Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Hijo del Rey Héroe 376 Rita y los demás son ángeles, ¿verdad? Probablemente. Rita respondió vacilante a las palabras del arzobispo. De hecho, al igual que Otto, cuando vio estos ángeles, también supo que la otra parte era un ángel, pero esto era indescriptible, como si la existencia misma de la otra parte contuviera información, simplemente la miró. Comprender que la otra parte era un ángel la hizo preguntarse si algún tipo de tecnología espiritual estaba funcionando. Sin embargo, después de mirar la mirada gradualmente ardiente del arzobispo, que parecía encenderse, Rita no pudo evitar preguntarle a Otto. ¿No está el arzobispo no seguro de sus identidades? ¿No es la iglesia una organización periférica de nuestro destino? Pensé que el arzobispo sabía algunas noticias. A la pregunta de Rita, Otto no respondió. En ese momento, Otto se limitó a decir para sí con labios temblorosos. En vísperas del desastre del 267, Jesús y sus discípulos se reunieron en Jerusalén para celebrar la Pascua del judaísmo. El día de la fiesta, se celebró la última cena en la que Jesús usó pan sin levadura y vino para explicar a los discípulos el significado de su muerte inminente. Después de la cena, Jesús fue traicionado por Uta, arrestado ilegalmente, aprobado por Pilato para ser ejecutado, y luego, fuera de Jerusalén, Jesús fue crucificado y longino le disparó a Jesús con una pistola. Pero al amanecer del tercer día después de la muerte de Jesús, el primer día del sábado de Pascua, Jesús resucitó de entre los muertos y apareció entre sus discípulos. Romano Resurrección Si el mito es cierto, los ángeles controlan la autoridad de la resurrección, ¿verdad? Dijo Otto con ojos temblorosos, las palabras se volvieron cada vez más emocionadas, y Rita por su parte también se sorprendió por la actuación del arzobispo en ese momento. Era la primera vez que veía al arzobispo tan emocionado y sintió como si alguien en el desierto lo viera. Agua que salva vidas. Los que están en la oscuridad ven la luz. Rigno Velas Resulta que el arzobispo despiadado y de sangre fría también tiene ese lado. Rita, quien suspirió levemente en su corazón, naturalmente no conocía el estado de ánimo de Otto en ese momento. Trabajó duro durante 500 años, desde el joven maestro de la familia Apocalis que no pagó el precio hasta el actual arzobispo del destino. Han pasado 500 años. Años, sólo para resucitar a Kara. Investiga a Onkai, recopila la tecnología humana, el experimento humano y el experimento de Errscher de la última era, que falló una y otra vez, para poder revivir a Kara. Durante este periodo, ni siquiera podía contar cuántas veces había fallado y se había acostumbrado al fracaso por estar lleno de esperanza. Hasta ahora, parece haber traído el destino para luchar contra Onkai, pero de hecho, deliberadamente dejó que Onkai se desarrollara, provocando innumerables sacrificios, incluida la madre de Kiana, Cecilia, incluido el ritmo de Shilin, y él está detrás de escena. Un tipo tan despiadado y de sangre fría. El propósito es revivir a Karen, pero el propio Otto no tiene idea de si realmente puede resucitar a Karen. Así que ahora veo un ángel. El verdadero ángel, el ángel de quien se dice que controla el poder de la resurrección en la Biblia, estará muy emocionado. ¿El poder de la resurrección? Arzobispo, ¿está tratando de llegar a esos ángeles? No preguntó a quién quería revivir Otto, Rita sabía controlar su curiosidad, sólo preguntó con curiosidad. 66,99 Al escuchar esto, más allá de las expectativas de Rita, Otto, que todavía estaba muy emocionado en ese momento, se quedó en silencio. No estaba emocionado de contactar al grupo de ángeles, pero estaba pensando en algo. Pero por alguna razón, al observar la forma en que pensaba el arzobispo, Rita sintió que estaba un poco aterrorizado. De hecho, no es en absoluto la ilusión de Rita. Porque el arzobispo del destino realmente está pensando en cosas terribles. Rino Velas En el momento en que vio al grupo de ángeles, en el momento en que se dio cuenta de que eran ángeles reales, Otto comprendió sus identidades. Eran los ángeles del ejército de ángeles y los subordinados de Miguel el Divino. Y Michael es un símbolo de justicia, juicio, valentía y bondad en la mitología. Como lo roto más inteligente del mundo, todavía es muy consciente de sí mismo. No cree que él, que es tan despiadado e indiferente a la vida, será favorecido por los ángeles, o incluso concedido milagros. Así que ahora ya está considerando la viabilidad de capturar al ángel. Para Karen, ¿qué pasa si haces algo blasfemo? Sin mencionar el diseño de un ángel. Y en este momento, Otto ha usado su cerebro conspirativo para elaborar docenas de planes sobre cómo diseñar el ángel. De repente, recibió una comunicación. El identificador de llamadas mostró que era Teresa. ¿Eh? ¿Teresa me llamó a esta hora? 35. Aunque el plan para capturar al ángel es muy importante, este tipo de cosas no es algo que se pueda hacer en poco tiempo, por lo que Otto todavía está disponible para responder la llamada de su encantadora nieta. Mi adorable nieta, ¿extrañas al abuelo? 35. Con una amable sonrisa en su rostro, Otto miró a Teresa en el vídeo y preguntó con una sonrisa. Abuelo, Rita, tú también estás aquí. Había una foto de Teresa en la pantalla frente a Otto. Ante los cálidos saludos de Otto, Teresa sintió un poco de entumecimiento en el cuero cabelludo. Después de todo, ella sabía lo cruel que era su abuelo. Después de que Shai llamó a Otto, instantáneamente dirigió su atención a Rita. Rino Velas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Teresa? Al mirar a Teresa en la foto, hay una sonrisa sincera en el elegante y bonito rostro de Rita. Aunque su postura sigue siendo tan elegante y extravagante, todavía le gusta Zenta y en su corazón irrita, a quien todavía le gusta Teresa. Pervertido jadeando por respirar. Jeje tilde tilde Teresa Sama sigue siendo tan linda que parece tenerlo en sus brazos como almohada. Bueno, ha pasado mucho tiempo, pero hoy no estoy buscando al abuelo. Bueno, es este tipo el que está buscando al abuelo para hacer un trato contigo. Deja su retórica y di que quiere que me vendas. ¡Qué arrogante! Teresa dijo enojada. Oh. ¿Cómo podría vender a mi querida nieta? Tengo curiosidad, ¿quién se atrevería a espiar a mi querida nieta 1, 6? La comisura de la boca de Otto evocó una sonrisa peligrosa y dijo. Teresa también es una nieta clonada de células Karen, alguien quiere comprarle Teresa. ¿Es esto despreciarlo Otto? Bueno, es este tipo. Al escuchar las palabras de Otto, aunque hubo cierta resistencia hacia su peligroso abuelo, Teresa no pudo evitar mostrar una expresión de suficiencia en su rostro y luego giró la cámara de vídeo hacia Moyu. Y en el momento en que vi a Moyu, la peligrosa sonrisa en el rostro de Otto se congeló. Como si el tiempo se hubiera detenido, el mundo se detuvo por un momento antes de que Otto le preguntara a Teresa, quien todavía estaba en la esquina del vídeo, con expresión rígida. Teresa. ¿Estás en Longskis City ahora? Sí, ¿qué pasa? ¿377 qué tipo de persona eres? Otto es muy claro, elegante, indiferente, de sangre fría y despiadado. En los últimos 500 años, lo que ha hecho para resucitar a Karen, si Karen sabe qué tipo de persona puede escapar por sí misma, terminará en el campo de ejecución por el simple hecho de hacerlo. La santa que protege a la gente y todavía está frente a la gente, su única y mejor amiga, definitivamente le dará una lección. Pero incluso si supiera esto muy bien, aún podría hacer cualquier cosa para revivir a Karen, y ese era Otto Apocalis. Si la resurrección de Karen en el pasado fue sólo un buen deseo para Otto, ahora, cuando su encantadora nieta movió la cámara hacia Moyu, Otto estaba emocionado. El chico guapo que no era mortal se quedó allí con una sonrisa en el rostro. Era una sonrisa muy común, pero a los ojos de Otto, era una imagen diferente. Le pareció ver al ángel que controlaba el milagro. Él sonrió levemente. Mirándome a mí mismo, parece que hay un sinfín de himnos y cánticos a mi alrededor. Compasivo, santo, gentil, cálido. Con un aliento como el de Karen, Otto no puede soportar la más mínima hostilidad hacia el chico. Este tipo de sentimiento Otto estaba muy sorprendido, porque incluso si el temperamento del joven era como el de Karen, no debía permitirse ser el tipo de sangre fría que sólo estaba pensando en cómo capturar al ángel para completar el plan. Como si frente a él, todos los pecados, todos los problemas se disiparan. Rino velas como si fuera el maestro de los milagros, mientras creas en él, todo estará en paz. Al mirar al joven divino frente a él, Otto respiró hondo y, con la expresión algo sorprendida de Teresa, resolvió respetuosamente su apariencia y luego saludó a Moyu. Su majestad, es un placer hablar con usted. Hay algo que pueda hacer para ayudarle. 99. La actitud respetuosa de Otto hizo que Teresa abriera mucho los ojos. Nunca había visto a su abuelo, que parecía ser el gran jefe detrás de escena, respetar tanto a alguien. Este era el peligro de que ella siempre estuviera calculando algo. Abuelo. Ignora la sorpresa de Teresa. Moyu también se sorprendió un poco por la actitud respetuosa de Otto, pero cuando pensó en su poder como Dios y en la obsesión de Otto por resucitar a Kalen, probablemente pudo entender que Otto debería ser visto debido a su poder. Que, y luego porque el poder no podía tener malos pensamientos sobre él, entonces lo respetaría mucho. Un poco de lástima. Mirando a Otto con una actitud respetuosa frente a él, su actitud es tan respetuosa que no quiere atacarlo en el futuro. Después de todo, ganar al Otto es la obsesión de todo capitán. Sin embargo, ahora que Otto parece tan respetuoso, a Moyu no le resulta fácil hacerlo. En realidad, no es nada importante, simplemente me enamoré de tu escuadrón inmortal del destino y de la primera llave de Dios en tu mano. La llave de la revelación, Voytman Zang, y voy a difundir la fe en este mundo, así que voy a dejar que Alemán y Arisa necesiten un poco de ayuda de tu parte como mi pastor. Dado que Otto mantuvo su actitud muy baja, Moyu no le expresó cortésmente su propósito directamente. Es un honor para ellos servirle, su majestad. Dejaré que Rita le dé la llave de Dios. Rino Velas Sin dudarlo, aunque no sé por qué a Moyu le gustaban Indestructible Vlade, Teresa y Boyd Manzo, Otto inmediatamente se cayó y luego miró a Moyu con ojos expectantes. Preguntó en un tono algo ansioso. Mi majestad, ¿puedo pedirle que conceda un milagro a sus leales seguidores? Creeré devotamente en usted por el resto de mi vida. Entiendo tu obsesión, sí. Moyu, que conocía claramente los antecedentes de Otto, asintió levemente. De todos modos, quería salvar a Cecilia, salvar a una Karen más y secuestrar a un zorro, no es así. Teresa y Rita a un lado simplemente miraron fijamente a Otto y Moyu comprándolos en ese instante. Sin dudarlo. Abuelo, me acabas de vender a este tipo. Teresa le gritó a Otto con incredulidad. Es un honor para usted que mi buena nieta pueda servir a su majestad. 39. Otto, quien cumplió la promesa de Moyu, estaba de muy buen humor e incluso su sonrisa hacia Teresa se volvió más sincera. Desvergonzado, demasiado descarado, este tipo de comportamiento que te vendí por tu propio bien, hoy Teresa puede ver claramente su posición en el corazón de este abuelo. Sin embargo, en comparación con Teresa, que era un poco inaceptable, Rita, que también estaba empaquetada y vendida con todas las valquirias de la espada indestructible, era mucho mejor. Rino Velas Si Otto vendiera sus espadas inextinguibles a otros tan fácilmente, incluso Rita, la elegante doncella, se enojaría y se rebelaría contra el destino. Pero cuando Otto se los vendió a Moyu, sorprendentemente, Rita no se resistió en absoluto. Por el contrario, al mirar el hermoso rostro de Moyu que es inexplicablemente familiar y cercano, Rita no puede evitar imaginar lo deliciosa que se verá la joven frente a ella cuando era una niña. Quizás la fantasía sea demasiado tentadora, para que la boca de la elegante doncella tenga un rostro bonito. Todos estaban teñidos de un rubor demencial, tan hermoso y peligroso como una rosa roja que florecía de una manera extraña. Después de llegar a un acuerdo con Otto, Moyu no tenía ninguna intención de continuar comunicándose con Otto y pronto colgó con él. Luego miró a Teresa con una sonrisa y bromeó. ¿Qué tal Teresa? Seré tu jefa de ahora en adelante, trabaja para mí. 99 No lo quiero. Incluso si desertara hacia el destino, no te daría un trabajo a tiempo parcial. Teresa, que siempre sintió que sería utilizada como una simple herramienta, dijo con decisión con la cintura en la espalda. Moyu acaba de decir algo con indiferencia. ¿No quieres saber por qué Otto te vendió a mí de manera tan decisiva? ¿Por qué? 378 ¿No quieres saber por qué Otto te vendió a mí de manera tan decisiva? ¿Por qué? Muy interesado en esta Teresa. Porque Otto tiene gente importante que quiere resucitar, y los ángeles están a cargo del milagro de la resurrección, y yo estoy a cargo del tiempo. 35 Moyu dijo con una sonrisa. Al escuchar esto, Teresa quedó atónita por un momento. Luego recordó el gran poder de Moyu para revertir el tiempo en Exquisiti, y luego estaba tan emocionada como si hubiera reaccionado, y su voz tembló cuando preguntó. ¿No puedes revivir no solo a los que acaban de morir, sino también a los que llevan mucho tiempo muertos? Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Bueno, se necesita demasiada energía para resucitar directamente a personas que han estado muertas durante mucho tiempo, y es fácil cambiar la línea de tiempo. Prefiero ir al momento antes de su muerte, arrastrarlas al presente y luego resucitarlas. Ellos. 95 Era demasiado problemático para Moyu actuar así, y esta fue la respuesta simple y práctica, que instantáneamente cambió la expresión de Teresa, quien se mostraba reacia a ser una herramienta para él en este momento. Se frotó su linda carita con ambas manos y, en un instante, Teresa puso una sonrisa agradable como en una ópera de Sichuan. Gritó la voz. Moyu. Por favor revive a Lord Cecilia también, siempre que puedas resucitar a Lord Celia, estoy dispuesto a ser un toro y un caballo. Teresa va a ser una vaca y un caballo para mí, bueno, estoy de acuerdo. Moyu miró a Teresa con una sonrisa y dijo que para Kiana, quería resucitar a su suegra, y que también estaba ansioso por saber qué tipo de violencia doméstica sucedería cuando su suegra supiera sobre el tercer nacimiento de Siegfried. Califique la operación bastarda de su padre, y ahora usa esta condición para prostituir al director de la academia como un toro y un caballo para él. Este acuerdo es un baño de sangre. Al ver la escena en la que Moyu enfrentó a Teresa a un lado, Kiana y Yaya sacudieron la cabeza con impotencia, pero no se lo recordaron a Teresa en lo más mínimo. Salario largo. Simplemente trate a Teresa como a una trabajadora a tiempo parcial y devuelva el dinero. Genial. Entonces cuando vamos a recuperar a Pistón Celia. Teresa dijo emocionada. Rigno Velas. Esto no tiene prisa. Después de que Otto envíe el Boyd Manzan y la espada inextinguible, resucitaré a Karen y Cecilia juntas. Ahora, vayamos a rescatar al señor Ryoma primero. Dijo Moyu con una sonrisa, pero sus ojos se volvieron hacia Meiji, que estaba a un lado. Cuando el capitán la miró, su rostro se puso rojo y Meiji bajó la cabeza con timidez y gratitud. Rayo Ryoma. Como representante de los conservadores antientropía, sus calificaciones son mucho más altas que las de Cocolía, y se unió a la antientropía antes del segundo colapso. Como persona con calificaciones, habilidad y buen carácter, Tundern Lignin Ryoma, naturalmente, ha sido reutilizado. Sin embargo, es una lástima que en este momento fue incriminado por Cocolía Uxian Ude, cayó en un caso de fraude y fue encarcelado. Las fuerzas subordinadas también han sido anexadas y absorbidas por Cocolía. Han pasado casi tres meses. Tundervold Ryoma en la prisión independiente de Chang Kong está sentado a la mesa. Es guapo, pero su cara no es nada buena. Debido a que ayer se produjo el tercer colapso, su prisión también se vio afectada. Escuchó el alboroto. Voz. Pero como estaba en una prisión separada, no pudo hacer nada, pero para su sorpresa, los disturbios no parecieron durar mucho, y pronto los guardias que habían huido al principio también regresaron. ¿De qué más se puede hablar sobre los ángeles? ¿Ángel? Ha venido el abogado. Se llevaron a la familia y todos eran de Cocolía cuando estaban en prisión. Tundervold Ryoma, que no podía sobornar a los guardias de la prisión, naturalmente no pudo recibir ninguna noticia de los guardias de la prisión. Solo pudo escuchar la conversación entre ellos y adivinar lo que pasó. En este mundo roto, los únicos que pueden ser llamados ángeles son aquellos que reemplazan la voluntad de Dios. El Erscher que destruye y destruye a la humanidad. Pero entre estas personas frente a mí, parece que un ángel detuvo la conmoción ayer. El Erscher está del lado de la humanidad. Rino Velas. Aunque parezca increíble, no es imposible. Después de todo, su líder antientropía, Balta Yohm, no es la primera Erscher. Si otro Erscher puede abandonar su hostilidad hacia la civilización y optar por estar del lado de la humanidad, definitivamente será muy feliz. Sin embargo, de pie, Tundervold Ryoma, el hombre que una vez fundó el grupo multinacional Meklub, caminó hacia la ventana, mirando las hojas que caían fuera del vidrio templado, pero su corazón estaba lleno de irritabilidad y ansiedad. Han pasado tres meses desde que lo incriminaron. Su poder ha sido devorado por la loca de Cocolia, y esto no es nada para él, pero esa loca nunca dejará ir a su hija que tiene un estigma natural. ¿Estará Meiji en peligro? Esto es lo que más le preocupa. Grieta. Sin previo aviso, justo cuando Tundervold Ryoma estaba preocupado por Yaji, de repente la llave entró en la cerradura de la puerta y sonó el sonido de torsión de la puerta. ¿Esa loca de Cocolia tiene algún plan? Girando la cabeza, Tundervold Ryoma miró al guardia de prisión de aspecto normal pero de aspecto militar frente a él. Sabía que todos eran subordinados de esa loca de Cocolia. No, Tundervold Ryoma, es tu familia la que vino a verte hoy. El guardia de la prisión miró respetuosamente al hombre que tenía delante. Aunque los radicales y los conservadores eran enemigos debido a sus diferencias políticas, ambos eran miembros anti-entropía. Él. Pero hoy, algo anda mal con la expresión del guardia de la prisión que mira a Tundervold Ryoma. Y Tundervold Ryoma ha encontrado la expresión rígida en su rostro. Familia para verme. ¿Cocolia dejará que la gente me vea? Tundervold Ryoma preguntó con sospecha, ¿cómo podía esa loca desear nunca salir a influir en su plan? ¿Cómo podía permitir que la gente viniera de verlo? Lord Cocolia, naturalmente, no quiere que la gente venga de verte, pero, las personas que vinieron esta vez no son comunes y corrientes. Al mirar la sonrisa renuente en el rostro del guardia de la prisión, Tunderv y Lidney Ryoma se desconcertaron aún más y pareció ver un rastro en el rostro del guardia de la prisión. Miedo. Rino Velas. Los subordinados de esa loca también estarán asustados. Por supuesto que no quieren que la gente te vea, pero simplemente golpéalos a todos. Una voz glamorosa sonó repentinamente detrás de él, y los músculos del dragón y el caballo del rayo saltaron, exudando el aura aguda única del artista marcial. Como padre de Raiden May y profesor de Kendo de Beicheng y Daoliu, los logros en artes marciales de Raiden Ryoma no son bajos. Pero eso es todo, alguien podría tocarle la espalda fácilmente pero no ser descubierto por él. Tundervol Ryoma solo sintió un escalofrío en su corazón, y inconscientemente girar la cabeza hacia atrás fue un puñetazo. Como artista marcial, el golpe con toda su fuerza de Tundervol Ryoma es suficiente para hacer que un gran hombre yazca muerto. Pero esto es solo para la gente corriente. Obviamente no es suficiente para los extraterrestres. Una cortina de luz blanca sagrada bloqueó fácilmente su puño, y luego el dragón y el caballo del rayo finalmente vieron que tenía hambre. De delicado a perfecto rostro frío, expresión juguetona y escrutadora, cabello blanco, halo en la parte superior de la cabeza, alas en la espalda. Este es, un ángel de la mitología bíblica. El padre del maestro May, es tan violento. Mirando el puño del caballo dragón de truenos y relámpagos que la golpeó pero fue golpeada por la cortina de luz sin siquiera tocar la esquina de su ropa, el ángel de doble alas de vientre negro levantó una sonrisa juguetona y dijo a la ligera. Sus palabras dejaron atónito a Tundervol Ryoma. Él, simplemente pareció escuchar el nombre de su hija del glamoroso ángel frente a él. ¿Y sigue siendo un amigo Sama? 379 Como ateo, Raiden Ryoma nunca cree que haya un dios en este mundo, incluso si hay un dios en este mundo, ese dios solo puede ser enemigo de los seres humanos. Ese aterrador desastre cuyo objetivo principal es destruir la civilización. Pero hoy, Raiden Ryoma siente que la visión del mundo que ha construido durante décadas ha sido pisoteada. Ángel. Ángel. En ese momento, vio un ángel real, como el ángel representado en los frescos de la iglesia, que reúne la existencia de seres humanos que desean la verdad, la bondad y la belleza. Lealtad, esperanza, justicia, generosidad, este personaje invisible parece transformarse en la sustancia del ángel que tiene delante y puede ser visto por la gente. Esas varitas mágicas solían engañar a los creyentes, y los ángeles de adoración virtuales imaginados resultaron ser reales. Thunderbolt Ryoma miró al ángel con sorpresa y al mismo tiempo retiró el puño que se estrelló contra la cortina de luz. En ese momento, a través del rostro glamoroso y hermoso del ángel frente a él, vio aún más. Le pareció ver un serafín sosteniendo la espada de la justicia y el juicio, con llamas sagradas ardiendo por todo su cuerpo, atando a un dragón rojo. Y arrojarlo al infierno nuevamente. Detrás del serafín, lo siguió un ejército interminable de ángeles, y el hermoso ángel frente a él era uno de ellos. Revelación. 12,7 Hay guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón también va a la guerra con sus mensajeros. 12,8 No hay victoria, y no hay lugar para ellos en el cielo. 12,9 El gran dragón es la serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado al suelo, y su mensajero fue arrojado con él. Ella es un ángel bajo Miguel el Divino. Un seguidor del arcángel. Lady Amlongma, que había estado en contacto con algunos obispos de la iglesia que entendían la secta bíblica, se dio cuenta de la identidad de la otra parte y, al mismo tiempo, la conmoción en su corazón fue aún más fuerte. Rino Velas Esta dama ángel, ¿conoces a mi pequeña? 27 Aunque siento que mi visión del mundo ha cambiado, Raiden Ryoma es digno de ser el padre de Mei, mi expresidente, un espadachín fuerte, y el esfuerzo por criar Ki es absolutamente de primer nivel. El ángel frente a él todavía dijo con actitud humilde. Su excelencia es realmente un buen padre. Thunderbolt Ryoma no sabía si era una ilusión. Sintió que la comisura de la boca del ángel que parecía ser alabado por infinitas y hermosas virtudes parecía tener una sonrisa negra. Es una ilusión. Tan santo y hermoso, ¿cómo podría un ángel tan hermoso en el mundo ser vientre negro? Señorita ángel, ¿podría decirme cómo le va a la niña recientemente? 35 Al hablar de Yaji, finalmente hubo una pizca de urgencia en el tono de Thundern Lidnin Ryoma. Maestro Yaji, lo sé naturalmente. Aunque el ángel frente a él se dirigió respetuosamente a su hija, la señora Yaji, Thunderbolt Ryoma sintió que la otra parte solo respetaba a su propia hija, no a su padre, Mei. ¿Por qué me llamas niña, Maestro Yaji? Al final, Thunderbolt Ryoma todavía no pudo contener las dudas en su corazón y preguntó. ¿Por qué? Por supuesto, es porque la maestra Mei es la Valkyrie abajo mi señor, y también es una poderosa Erscher del Trueno. Un ángel de vientre negro que abusó sexualmente de Bron ya dijo la verdad. Pero obviamente, este tipo de verdad no es aceptable para Thunderbolt Ryoma. ¿Qué? Yaji. El Erscher del Trueno. Maldita sea, esa loca en Cocolia, incluso miró fijamente a Mei. En ese momento, escuchó que Thunderbolt Ryoma, que se había convertido en el Erscher del Trueno, ya no podía mantener sus esfuerzos para aumentar su energía. Estaba furioso y sus pupilas estaban un poco rojas. Como cuadro superior de antientropía, naturalmente sabe lo aterrador que es el Erscher y también sabe que Cocolia tiene el núcleo del Thunderer Scher. Se incriminó a sí mismo, se apoderó de su propiedad, devoró su propio poder, estos truenos y relámpagos pueden resistir, pero no puede soportar que Cocolia le tendiera la mano a su hija. Pero desafortunadamente, él es impotente. Rino Velas, ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Thunderbolt Ryoma apretó los puños con enojo. ¡A la tilde tilde! ¿Entendiste mal algo? Con una sonrisa frívola en su bonito rostro, le dijo deliberadamente a Lady Anlon Mayayi que se convirtiera en Thunderer Scher, la señorita ángel con el vientre negro, CFBG, observando alegremente la expresión enojada del padre. De hecho, como un ángel de glóbulos blancos nacido por la absorción de la creencia por parte de Moyu en la ciudad de Chang Kong, ella siempre pensó que debería atraer la creencia en el pecado original y convertirse en un ángel caído, pero de alguna manera aún así se convirtió en un ángel santo, sin embargo, incluso si absorbe la buena fe y se convierte en un ángel santo, eso no cambiará la esencia de su agradable monstruo y su monstruo de vientre negro. Entender mal. Thunderer Lidnin Ryoma miró a este ángel confundido. Sí, no hay nada malo con el maestro Yagi. Ya sea tu hija Yayo el hercher del trueno, es sólo el maestro Yagi. Sacudiendo su dedo índice, dijo el ángel de vientre negro con una sonrisa. Punto punto punto. Al escuchar los truenos y relámpagos, los párpados del dragón y el caballo saltaron un poco sorprendidos, escuchando el significado del ángel frente a él, podría ser que su hija también es como su líder antientropía. El primer hercher, el hercher de razón, ¿quién controla al hercher con un poder de personalidad humana? Así es, tal como lo adivinaste. 35. El ángel de vientre negro confirmó directamente la suposición de Thunderer Lidnin y su respuesta hizo que Thunderer Yoma sintiera como si estuviera soñando. Es así. Genial. ¿Sabes dónde está Mei ahora? La expresión de enojo desapareció de su rostro, y Raiden Ryoma volvió a una actitud tranquila y suspiró. Por supuesto que sé que el maestro Yayi debería vivir con mi señor en el Lobotel. Estoy aquí para salvar a su suegro para mi señor, ¿por qué no sales? 35. Al abrir delicadamente la puerta de la prisión con la espada larga en la mano, el ángel de vientre negro, naturalmente, pronunció algunas palabras que horrorizarían a un padre. Rigno Velas Hotel. Suegro. Este ángel de vientre negro es definitivamente intencional. Está estimulando a la hija de Thunderer Yoma. Y ella tuvo éxito. Especialmente cuando escuchó que su hija se hospedaba en un hotel del amor con alguien y lo llamó suegro, quedó completamente atónito. El cerebro tiembla. La cordura está cayendo en picado. Supongo que estarás en prisión durante tres meses. ¿Acaso su encantadora, educada, tranquila y reservada hija ha sido engañada para entrar en el hotel? Sintió que Cocolia lo había encarcelado antes, y su estado de ánimo nunca explotó así cuando fue deshonrado. Cálmate. Thunderer Yoma, tienes que creer en Yayi, creer en tu propia educación, bajo tu cuidadosa educación, Yayi definitivamente no es tan fácil de ser engañado, al menos antes del matrimonio, Yayi no está dispuesto a hacer cosas poco éticas. Así como Thunderbolt, Ryoma se persuadía constantemente a sí mismo de creer en Yayi y creer que su hija es una buena chica que se ama a sí misma. La señorita ángel de vientre negro dijo algo perfecto. Por cierto, su excelencia Thunderbolt Ryoma, me gustaría felicitarlo. Anoche, Lord Yayi personalmente guisó una olla de sopa de mariscos y la llevó a la habitación de mi señor, y luego se fue al día siguiente. Creo que en poco tiempo. Tiempo, su excelencia Ryoma, puede que voy a ser abuelo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, hacer clic. En un instante, la cordura de cierto padre de repente se agotó como un médico en una isla de burros. Prepara sopa y entra a la habitación. Una noche. El rostro del expresidente en este momento es tan hermoso como un muro de concreto quemado en el lugar del incendio. 380 ¿Pueden los ángeles mentir? La respuesta a esta pregunta Thunderbolt Ryoma no la sabe, solo sabe que su mentalidad ha explotado. Si era posible, Raiden Ryoma esperaba no encontrarse con un ángel hoy, ni con nadie que viniera a rescatarlo. Todavía puedo quedarme en esta prisión independiente, como en el pasado, los países han permanecido en prisiones y reexaminar a las personas famosas que han establecido sus propias líneas ideológicas, como Hitler y Napoleón, y reflexionar sobre sí mismos en la prisión. A través de este momento de tranquilidad para reflexionar sobre el camino a seguir para la antientropía, hasta el rescate de la organización, en esta lucha por el poder con cocolía, la desventaja se convertirá en cenizas. Una oportunidad para renacer. Sin embargo. La realidad es a menudo cruel. Su excelencia Raiden Ryoma. Esta prisión ha sido completamente controlada por nosotros, por lo que todos los guardias de la prisión han sido tratados. No hay duda de que el ángel frente a él está aquí para salvarlo. Pero al mirar este hermoso rostro, temperamento santo y ángel impecable, Thunderbolt Ryoma no estaba nada feliz. Su excelencia Thunderbolt Ryoma, el maestro Yaya y mi señor todavía nos están esperando afuera, no se irán antes. El ángel sonaba con un toque de pereza y encanto, y la voz parecía llevar el aliento floral del iris, que podía eliminar el aburrimiento en los corazones de las personas y hacer que las personas se sintieran renovadas. Pero esa voz fue como un cuerno de fatalidad cuando escuchó truenos y relámpagos, haciéndolo incapaz de escapar de la realidad y temblando por todo el cuerpo. ¡Oh, oh! Ring Novelas Aunque se mostraba reacio a afrontar esta cruel realidad, era una lástima que Thunderbolt Ryoma finalmente saliera de la prisión que había estado a su cargo durante tres meses junto con esta señorita ángel. Tan pronto como salió por la puerta de la celda, Thunderbolt Ryoma vio a aquellos a quienes Cocolia les había ordenado que lo vigilaran en ese momento, y cientos de guardias de la prisión fueron reprimidos por otros dos ángeles de dos alas. Bajo los pies del ángel, los titán mechas que representaban la tecnología antientropía estaban esparcidos por todo el lugar. Mirando más de cerca, el Thunderbolt Ryoma puede ver claramente que las superficies lisas cortadas de estos titán mechas dispersos definitivamente fueron cortadas por cuchillas afiladas. Fue abierto por las espadas de los ángeles. Por el rabillo del ojo, miró a los dos luchadores de élite radicales antientropía que lo estaban reprimiendo. Los ángeles que lo custodiaban y que tenían miedo de moverse. Thunderbolt Ryoma no pudo estimar la efectividad de combate a dos ángeles por un tiempo. Pero como los ángeles son reales y pueden suprimir el tercer colapso, su poder de combate es absolutamente aterrador. Y justo cuando Raiden Ryoma intentó desviar temporalmente su atención pensando en el poder de combate de los ángeles, y dejó que su primer pensamiento se desviara temporalmente del tema de Mei. El ángel no le dio mucho tiempo. Pronto, el ángel de vientre negro llevó el Thunderbolt Ryoma a un edificio en el centro del cielo con el signo del destino. ¿Estás destinado? Mirando el familiar signo de Destiny en el centro del edificio, y los guardias alrededor del edificio, las valquirias con una mirada escalofriante, como el antiguo oponente de Destiny, el cuadro superior de antientropía, Lady Anlongma preguntó con sorpresa. Por supuesto que no. El ángel de vientre negro respondió sin responder, e ignoró directamente a la valquiria del destino que la miró con curiosidad en la entrada del edificio, y caminó directamente hacia el interior del edificio. 66, 99 Después de un rato de silencio, Thunderbolt Ryoma la siguió a la mansión del destino. Ring novelas En términos de objetivos, Antientropi y Destiny son organizaciones que se ocupan del colapso, pero debido a sus diferentes posiciones y medios de acción, en realidad hay muchas luchas abiertas y secretas entre Antientropi y Destiny. Y Thunderbolt Ryoma también pensó que algún día, como cuadro superior de antientropía, un ángel lo llevaría al edificio del destino. Pero justo cuando Raiden Ryoma acababa de entrar al edificio con un humor extraño. Repentino. Sonó una voz coqueta, que instantáneamente atrajo la atención de Thunderbolt Ryoma. La razón por la que esta voz llamó su atención no fue por lo agradable que era. Solo porque esta voz gritó el nombre de Mei. Ji, quiero que me alimentes, que me alimentes. Al mirar el sonido, Thunderbolt Ryoma vio una imagen muy cálida. En el salón de la mansión del destino, que mostraba su aspecto lujoso, originalmente había un sofá que se suponía que se usaría para recibir invitados. En este momento, este sofá y mesa de centro han sido ocupados por un grupo. Varios de ellos conocen Thunderbolt Ryoma. Una de las Valkirias clase S de Destiny, Teresa, nieta del misterioso arzobispo del destino, uno de los as de la rama extrema oriental, la capitana del Hiperión y la Valkiria clase A de Destiny, Mi, y Meco. Luego está su hija más linda, gentil y obediente, Mei. Para flores. Aparte de eso, una linda chica de cabello plateado y ojos azules como la señorita Teresa, que casi se pega a su hija, como un gato. Una chica rubia sentada al lado de la chica de cabello plateado, con una sonrisa que parecía ser más gentil que la de Los Ángeles que vio. Rinovelas. Una chica de cabello negro que vestía uniforme escolar del ST. Freya Colleje, con ojos intelectuales, estaba hablando con la chica rubia. Finalmente. También es el más vigilante de Thunderbolter Yoma, que está sentado junto a su hija, casi pierna con pierna, un chico de pelo negro cuya relación ya puede describirse como íntima. Un rostro hermoso con un rostro hostil, cálido, santo, hermoso y hermoso, su rostro parece estar hecho con todas las palabras bellas del mundo. En trance. No es una cara blanca, ni una cara de tipo duro, ni una cara de estrella, es un sentimiento indescriptible, amable como un anciano, noble como un santo, juvenil como un adolescente, como un oriental y un occidental, solo un rostro, pero es como el mundo, como el bien y el mal del mundo, toda la santidad y la corrupción, se reflejan en él. Pero solo una cosa es segura, que es guapo, independientemente de la hermosura de hombres y mujeres, los mayores lo miran con amor, los jóvenes lo miran con reverencia y los jóvenes lo miran con buena voluntad. Incluso si Thunderbolt Ryoma, que estaba controlado por su hija, viera al niño inclinado tan cerca de su hija, no podría sentir ninguna mala voluntad hacia el niño. Incluso, míralos. Al mirar al grupo de personas frente a ellos, ocuparon el área más próspera del vestíbulo del edificio de Stimley, donde la mesa de café de alta gama estaba llena de almuerzo. La peli blanca se apoyaba coquetamente en su hija, actuando como un gatito pidiendo comida. La señorita Teresa apretaba los dientes y miraba al peli negro, como si estuviera enojada con el niño, como si quisiera arrebatarle la comida. Apariencia. Miss Infinite Tájico bebió felizmente el maldito vino. La chica rubia de sonrisa amable de santa y la intelectual peli negra de gafas comunicaban algo. La mitad por la chica de pelo blanco y la mitad por la propia hija del chico de pelo negro, y allí, con una sonrisa cálida y feliz en su rostro. Parece que esta sonrisa feliz todavía conlleva una especie de nostalgia profunda y perdida hace mucho tiempo, entra. 381 parece que esta sonrisa feliz todavía conlleva una especie de nostalgia profunda y perdida hace mucho tiempo, mirar sus sonrisas felices como una familia, escuchar a sus hijas y sus risas. Por un tiempo, Thunderbolt Ryoma, que estaba muy preocupado por Yagi y extrañaba mucho a su hija, se detuvo, en ese momento había olvidado lo que dijo antes el ángel de vientre negro. En este momento, como padre, al mirar la feliz sonrisa de Yagi, sus ojos se han vuelto mucho más maduros después de las dificultades que experimentó. Se detuvo, sin querer perturbar su animada y cálida escena. Su excelencia Raiden Ryoma, ¿por qué no va a saludar al maestro Mei? Al ver que la señora Kiana se apoyaba coquetamente en ella y ponía toda su energía en la señora Moyu y la señora Kiana, Mei-sama, quien parecía no darse cuenta de la llegada de su padre. Preguntó con una sonrisa el ángel de vientre negro al que le gusta observar las emociones sumas. Punto 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 en Mirando levemente al ángel, Tunderen Lignin Ryoma miró a Moyu y habló con un tono algo complicado después de un momento de silencio. No había visto a Mei-yi tan feliz en mucho tiempo, es tan bueno, ese chico, el chico que parece un dios debería ser el amo de tu boca. Todavía estaba pensando en qué tipo de chico sería. Como en los ojos de Mei-yi, él no será real es el señor. 39. Aunque el poder real del mundo colapsado está controlado por organizaciones violentas como el destino, la antientropía y la serpiente mundial, la iglesia casi no tiene sentido de existencia, sino porque la fe siempre nace en los desastres. La iglesia bíblica en este mundo no es nada débil, pero más de la mitad de la gente del mundo cree en el cristianismo. Si no fuera por el colapso del mundo, la población sería como carne de cañón y una gran cantidad de personas morirían si estallase el colapso. Esta es definitivamente una fuerza a tener en cuenta. Pero hoy, mirando al joven, Tunderbolger Yoma sintió como si hubiera visto al dios en el que creían, un niño que es como un dios, ¿o es un dios? Rino Velas Mi señor es el maestro de los ángeles, el maestro de los milagros. 35. El ángel de vientre negro no respondió directamente a la pregunta de Tunderbolger Yoma, sino que cantó con un fanatismo infinito en su bonito rostro helado. Maestro de ángeles, maestro de milagros, Tunderbolger Yoma asintió, de hecho, no le importaba. Al mirar las sonrisas del corazón y las sonrisas felices de sus hijos, sintió que era bueno. Tenía su propia felicidad, tenía amigos y un padre. Otros pueden quedarse a su lado para protegerla cuando él esté en prisión. Muy lindo. Incapaz de mostrar un rastro de malicia hacia el joven, y siendo engañado por un ángel de vientre negro, Tunderbolger Yoma, que ha considerado Moyu como su yerno, está feliz por Mei, pero como padre, él todavía está un poco perdido. Su esposa falleció hace mucho tiempo y Mei ha vuelto a encontrar su felicidad. ¿Qué debe hacer? Efectivamente, las emociones humanas son divertidas. Mirando al desconcertado Tunderbolger Yoma, el ángel de vientre negro al que le gusta observar las emociones humanas pensó felizmente. Y en este momento, de repente, el caballo dragón de truenos y relámpagos que estaba parado en la entrada del salón de repente escuchó varios pasos ansiosos. Mirando hacia atrás inconscientemente, Tunderbolger Yoma no pudo evitar encoger repentinamente sus pupilas. Rubia estándar de Europa Occidental, piel clara, vestimenta elegante, aunque es un hombre, es suficiente para que lo llamen un rostro hermoso. Un chaleco de traje azul y un smoking blanco con corbata azul y una rosa azul en el pecho izquierdo. Lleva guantes negros, pantalón negro y zapatos de cuero. La persona frente a él, Tunderbolger Yoma, le resulta demasiado familiar. En otras palabras, nadie de todas las fuerzas superiores del mundo desconoce a este apuesto hombre. Otto Apocalis. El arzobispo que ha gobernado el destino durante 500 años, su peor enemigo de la antientropía, el cerebro detrás de muchos eventos de colapso, una persona despiadada, de sangre fría, cruel y aterradora con profundas intrigas. Rino Velas. Así es. Definitivamente es el arzobispo del destino. Mirando a la sirvienta de cabello corto gris y rubio que vestía un hermoso traje de sirvienta y sostenía una enorme hoz rosa más alta que un ser humano, que seguía detrás de este apuesto visitante. También hay cierta rubia pálida con cabello largo y ondulado, una postura hermosa, que lleva una armadura de valquiria azul y blanca con una valquiria hermosa y sin tirantes y sin espalda. El capitán Gurlander y la vicecapitana Rita del escuadrón valquirie de Destinby. Para que estas dos valquirias de rango S sigan detrás, ¿quién más puede ser excepto el arzobispo del destino? ¿Pero por qué este hombre detrás de escena tiene tanta prisa? Mirando a Otto, que parecía haber llegado apresuradamente desde un lugar muy lejano, Tundern Lidnin Ryoma no pudo evitar dejar escapar un grito sospechoso. Arzobispo del destino. Otto Apocalis. Oye tilde tilde. Otto, que no había dejado la sombra del hombre parado en la puerta en sus ojos apresurados, escuchó al hombre pronunciar su nombre. Wei Wei detuvo sus pasos apresurados sorprendido, y luego sus ojos se posaron en Thunderbolt Ryoma, mirando al cuadro antientropía por un segundo, y Otto lo saludó con la costumbre de mostrar una sonrisa de zorro. Usted es el padre de la señorita Yaji, el señor Raiden Ryoma, ¿verdad? Es un gran honor conocerlo. Al mirar la hermosa sonrisa en el rostro de Otto, no supo si había algún prejuicio contra este arzobispo, e inconscientemente aumentó su vigilancia. Pero lo extraño es que mientras está alerta en su corazón, su observación como maestro de Kendo le hace sentir que la sonrisa en el rostro de este tipo de sangre fría frente a él es en realidad bastante sincera. ¿Hay algún problema con tus ojos? Y el título que el arzobispo se da a sí mismo, el padre de la señorita Mei. Rigno Velas Parece que debido a la relación de Mei, el arzobispo se miró por segunda vez. Encantado de conocerlo. Extendiendo la mano y estrechándole la mano a Otto, Raiden Ryoma acertó. Como uno de los jefes más importantes de Onkai, Otto no considera la antientropía, por lo que incluso si Raiden Ryoma fuera una antientropía de alto nivel. Los cuadros tampoco harán que Otto se vea diferente. Pero ahora es diferente. Otto ve la esperanza de resucitar a Karen en Moyu. Para resucitar a Karen, Otto está realmente dispuesto a hacer cualquier cosa. También muy atento. De lo contrario, el expresidente de mi empresa. ¿Importa? Eres, estrechando la mano de Otto, mirando la sonrisa sincera en el rostro de Otto, Raiden Ryoma preguntó con una expresión extraña. Naturalmente, para encontrarme con mi dios. Otto sonrió y dijo, mientras pueda resucitar a Karen, podrá atraer a 1,6 personas en todo el mundo para hacer experimentos, sin mencionar la mera fe, por lo que en este momento, el arzobispo no ha dudado en ponerse en los fieles creyentes de Moyu. Identidad en quien está calificado para ser llamado dios por Otto, no hace falta decirlo. Mirando al niño que estaba sentado junto a su hija, Thunderbolt Ryoma miró a Otto nuevamente y no tuvo reparos en mostrarse ante Otto. Se quedó sin palabras sobre su conducta en la posición de creyentes. A su lado, también está Jowlander, que está tan sin palabras como él. Originalmente, todavía estaba lidiando con la misión del colapso en Europa, pero de repente recibió un aviso urgente del arzobispo, diciendo que iba a cambiar su liderazgo por la espada indestructible. Vendido. Y también parece contar con el apoyo de Rita. Hasta ahora, un ganso tonto todavía no se ha dado cuenta de la situación. 382 Rita, ¿qué diablos es esto? Acabo de salir de la misión y luego me apresuré a ir a la ciudad del cielo, a su capitana adjunta Rita y al arzobispo del destino. En este momento, la valquiria más fuerte, Bianca Oyamdera Tajina, levanta sus ojos de zafiro para mirar a la vicecapitana Rita a su lado, inclinándose un poco más cerca y tapándose la boca con sus delgadas manos. Preguntó en voz baja. A la tilde. Esto es. El arzobispo parece estar buscando un milagro, ¿quién venderá nuestra espada indestructible y la hermosa lor Bianca a quién? Una sonrisa encantadora cruzó por su delicado y bonito rostro y Rita se cubrió las comisuras de la boca con gracia. Era obvio que la solicitud de Moyu era sólo tomar el mando del escuadrón espada inextinguible, pero en su tono deliberadamente sugerente, simplemente lo dijo. Es como si Moyu se asomara a la belleza de Bianca Oyamder. Pero desafortunadamente, Duogo se está bastante familiarizado con el mal gusto de la vicecapitana e ignoró directamente sus extrañas insinuaciones, pero se centró en su nombre para el niño. Su majestad tilde. Su majestad, este título suele ser un título honorífico para emperadores y reinas, y en literatura, es más un título para dioses o representantes de dioses. Es un vocabulario que aparece en la literatura mágica. Pero en este momento, Rita es tan respetuosa con que joven, y con cual le hace incapaz de ver a través de 25, y el arzobispo que siente que siempre está calculando algo lo llama con más respeto a un dios. Con un poco de curiosidad en su corazón, Bianca miró con curiosidad hacia el pasillo cuando Tunder y Lignin Ryoma dejaron de hablar al arzobispo Otto. Debido a que la organización de Stini tiene un trasfondo religioso, el interior del edificio de Stini también es muy religioso y solemne. Tan pronto como entres por la puerta, verás un reloj alto. Este reloj tiene 3 metros de altura. El último ángel dorado fue muy llamativo. Pero en ese momento, los ojos de Bianca no se detuvieron en este ángel artístico ni por un momento, porque en comparación con esta escultura de ángel totalmente dorada, ¿cuál de los ángeles glamorosos con alas en la espalda y un halo sobre sus cabezas tiene talento? Ser más atractivo. Un euro, ángel viviente. Rigno Velas. Un verdadero ángel. A pesar de que tuvo una experiencia muy rica, Duo G quedó atónita cuando vio a estos ángeles custodiando el salón. Parecía entender un poco por qué Rita usaba el título de su majestad cuando se dirigía a un joven misterioso. Tan fuerte. Después de sorprenderse, la atención de Duo Goose todavía estaba centrada en la fuerza de estos ángeles. En términos de fuerza real, el peligro que le daba un solo ángel no era fuerte, pero cuando muchos ángeles en el salón parecieron sentir su mirada, volvieron sus ojos hacia ella. Su tiempo. Duo Goose también siente algo de presión. En términos de fuerza, ella sintió que estos ángeles no deberían ser sus oponentes, pero... El aura asesina que hay en ellos, el tipo de aura asesina que ha pasado por millones de guerras. Lo cual se condensó en una verdadera aura asesina. Superó el aura asesina de cualquier Valkiria del destino que conociera. Pero eso hizo que Bianca se sintiera bastante digna. Estos ángeles son definitivamente guerreros muy peligrosos. Nacieron para luchar. De lo contrario, ¿por qué tendrían un aura tan asesina? No sé la verdadera identidad de estos ángeles de los glóbulos blancos, no sé que como glóbulos blancos, como línea de defensa inmune del cuerpo, se enfrentan a millones de virus todos los días, y el ganso que invade las bacterias naturalmente no lo hace. No sé por qué se sienten más perfectos que su Valkiria. Guerrero. Aunque estaba sorprendido por el temperamento de estos ángeles en su corazón, en la superficie, Duangos simplemente asintió fríamente a los ángeles que estaban vigilando, como un saludo. Pero lo que hace que Duangos se sienta extraño es que algunos de estos ángeles parecen mirarla con ojos escrutadores como si juzgaran su fuerza, y algunos incluso la miran con ojos vigilantes, como si sintieran peligro en ella. Pero todavía quedan algunos ángeles. Al mirar su cara bonita y helada, hay una sonrisa que la hace sentir rara, haciéndola sentir como si estos ángeles se conocieran a sí misma. Incluso algunos de los ángeles que habían estado mirándola atentamente desde que ella entró al salón, después de que los ángeles con sonrisas extrañas les susurraron algo, los ojos vigilantes de estos ángeles que la miraban desaparecieron. Fue reemplazado por los mismos ojos extraños que esos ángeles y este tipo de ojos. Parece un chisme. Rigno Velas. Correcto es la mirada del chisme. Es exactamente el mismo aspecto que cuando estaba en el indestructible Vlade Squad, cuando escuché a esas generaciones más jóvenes que estaban pensando en la primavera y coreografiaban el escándalo entre ella y Rita. Esta mirada hizo que Duro Goh se sintiera un poco incómodo. Frente a esas generaciones más jóvenes con exceso de energía, el ganso puede dejarlos entrenar hasta la muerte, pero frente a estos ángeles, todavía podrá luchar con ellos. Aunque ahora le pican un poco las manos, pero el ganso aún así se contuvo. Luego volvió sus ojos hacia el lugar más animado del salón, el centro del salón donde estaban Moyu, Meikiana. Como una de las tres Valkirias de Rango S en el lado positivo del destino, Duro Goh naturalmente conocía a Teresa, pero en ese momento sus ojos no se posaron en la conocida Teresa, sino en que hombre negro. En el joven, no puedo quítame los ojos. No por el hermoso rostro del niño, ni por el misterio del niño, ni porque Rita lo llamó su majestad y el arzobispo Otto lo llamó Dios. Pero por, familiaridad. Incomparablemente familiar, como si este joven divino fuera importante para ella, pero se ha olvidado de la gente. Este sentimiento. Él es, con el ceño fruncido, Bianca, que viajó en Quantum, salvó la burbuja mundial e integró una burbuja mundial en su cuerpo, Bianca, que tiene un agudo sentido del tiempo y el espacio, no puede evitar cubrirse la cabeza. También tenía una mirada de trance en su delicado y bonito rostro, a pesar de que la marioneta todavía era delicada. Aunque también estaba observando a Moyu, Rita, una de las valquirias hiperionianas, sintió que Moyu le era familiar, pero no era tan sensible como el ganso. Rita rápidamente descubrió que algo andaba mal con el ganso y se acercó para ayudarlo. Sobre los hombros de Goose, preguntó en tono preocupado. Lord Bianca, ¿cómo estás? Rita yo, ese chico, lo siento tan familiar, siento que voy a recordar algo. Rigno Velas. Duangoose frunció el ceño y respondió 267 angustiado. Familiar. Lord Bianca cree que él también es familiar. Rita también está un poco sorprendida ahora que Bianca-sama está tan familiarizada con este misterioso joven como ella. Entonces, este sentimiento familiar no es exclusivo de ella. ¿Qué es y por qué? Rita no lo sabía, pero al ver la expresión de dolor que Bianca-sama quería recordar, pero no podía recordar, se preocupaba mucho por Bianca-sama y no podía soportar ver a su angustiada Rita persuadir. Quizás esto sea una ilusión. No, esta familiaridad definitivamente no es una ilusión. Duangoose rechazó las palabras de Rita sin dudarlo, sus ojos brillaron con una mirada firme y dijo con seriedad. Lo recordaré mientras lo intente. Duogose, quien se considera una valquiría trabajadora y siente que el trabajo duro puede lograrlo todo, dijo con firmeza. Te esfuerzas mucho, al escuchar nuevamente la palabra trabajo duro de boca de Lord Bianca, la hermosa Liu Yemei de Rita no pudo evitar saltar, pensando que el trabajo duro puede mejorar y que el trabajo duro puede lograrlo todo. Esto es sólo para Lord Bianca. Eso es todo. Lord Bianca tiene el talento de pensar que si trabaja duro, podrá triunfar. ¿Hay algún malentendido de la palabra esfuerzo por parte de la reconocida Bianca-sama? Pero a Bianca-sama se le puede ocurrir una inexplicable sensación de familiaridad con el esfuerzo del chico. Mientras Rita se preguntaba y adivinaba en su corazón, bajo el pensamiento de trabajo duro de Duogose, su cuerpo fue repentinamente sacudido por la burbuja mundial con la que se había fusionado. 383 Bianca Ollandera Tajina. La antigua valquiria más fuerte de Destiny, Cecilia, la llave de Dios. La llave de la creación. La sucesora de Eiyuan Baiwa, la valquiria de Rango a más joven en la historia de Destiny, una de las tres valquirias de Rango S en servicio activo y la más fuerte. La valquiria se convirtió en un monstruo. Por Teresa. En la evaluación oficial de Destiny, ella es la valquiria más poderosa del destino, la capitana de la hoja indestructible, que sostiene una lanza para derrotar todas las calamidades del colapso, se lanza a la batalla sin ninguna ventaja y da forma a la leyenda de la invencibilidad con innumerables victorias. Ella es Ollandr, una gloria brillante. Su nombre se transmitió de boca en boca en la organización, resonando como un héroe mítico. La valquiria que la siguió elogió las hazañas de la guerrera y le dio muchos nombres famosos como caballero brillante, heredero de la lanza sagrada, esa valquiria, Bianca Daman, etc. Incluso Otto, el arzobispo de Mandate, se sorprendió por su poder de combate y una vez suspiró así. Parece que la evaluación de niveles ella no puede mostrar su fuerza, o es mejor agregar un nivel Urandel. Perfecto, guapo, presta atención al orden, ama mucho la limpieza, tiene una personalidad sencilla, odia el uso de honoríficos por parte de Rita y afirma ser una valquiria que usa la violencia para castigar toda violencia. Esta es Bianca Ollandr, la valquiria más poderosa conocida por la gente en este mundo colapsado. Pero en otro mundo, el mundo del capitán, la valquiria más fuerte también es senadora en el hiperión. Al mismo tiempo, mientras sea el capitán, debe ser así, la valquiria más fuerte que tiene muchos seguidores de valquiria, esta hermosa y guapa diosa rubia. Rino Velas De hecho, cuando era niño, el consejero del orfanato lo criticó como un tonto que no podía girar la cabeza y no veía nada lindo. Especialmente el lindo gato. Una vez amenazó a Otto y engañó a Rita para adoptar a Stan, que era su enemigo. Incluso reservó una casa como habitación para gatos de Stan. Bianca seleccionó cuidadosamente los palos para gatos, los columpios para gatos y las bolas de cuerda de Stan. Desde que supo que no se puede dar comida humana a los gatos, ha estado descubriendo cómo cocinar a Stan todos los días. La apariencia hermosa y atractiva tiene una personalidad linda y contrastante. Parece frío y arrogante pero en realidad tiene una personalidad aburrida. Muchos capitanes le han dado a esta chica hermosa y arrogante que parece un cisne un hombre amigable. El ganso. Tú eres arrogante. Señor Bianca. Rita pareció desconcertada y se cubrió la frente. Jowlander de repente escupió esta frase con enojo, gritando con un poco de duda en su tono. Rita, estoy bien, acabo de recordar algo. Cubriéndose la frente y bajando sus delegadas manos con guantes negros, el delicado, hermoso y hermoso rostro de Jowlander le mostró una espléndida sonrisa como una diosa del sol. ¡Qué hermosa sonrisa! El corazón de Rita dio un vuelco. La sonrisa de Bianca Sama, ¡qué hermosa! Cierta criada basura que había estado espiando a su propio capitán, que ama a las chicas jóvenes, suspiró en su corazón y, al mismo tiempo, una curiosidad infinita surgió en su corazón. ¿Por qué Bianca Sama sonrió tan felizmente? ¿Qué recordaba? Entonces Rita preguntó directamente. Rigno Velas, Lord Bianca, ¿qué está pasando? ¿Puedes decírselo a Rita? Me recuerda a nuestro capitán. Cuando dijo esto, los ojos de Jowland Dale se posaron en Moju, pero pronto, cuando vio a Meiju al lado de Moju, y a Kiyana, quien pasó por encima de Meiju y se apoyó en Moju, Jowland se mostró coqueta. La espléndida sonrisa en el bonito rostro de Dale, como la de la diosa del sol, gradualmente se volvió un poco peligrosa. ¿Mejor que, Anka Sama? Era la primera vez que Rita veía la sonrisa aterradora en el rostro de su propio capitán, el tipo de sonrisa aterradora que parecía haber visto un gato robando. La sonrisa terriblemente ardiente como una fusión nuclear, hizo que Rita, que estaba muy cerca de Jowland Dale, se sintiera en su corazón. No puedo evitar sentir un escalofrío espeso. ¿Por qué? Estaba tan feliz y hermosa justo ahora que la sonrisa de Anka Sama, pero ahora de repente da tanto miedo. Las dudas en el corazón de Rita aún no han sido respondidas, al momento siguiente, como si viera a un gato robando, la Valkiria más poderosa con una hermosa y aterradora sonrisa ha pasado al arzobispo Oto, quien todavía está en relación con el padre de Yaji, Lady Anlongma. Y la mira directamente. Caminó hacia el lugar donde Moyu, Kiana y los demás estaban jubilosos. Las botas de tacón blanco plateado pisotearon la losa de mármol, haciendo un ruido metálico como el de una caballería de hierro. Durante un tiempo, no solo Rita, sino también el arzobispo Oto y el padre de Mei, Thunderbolger Yoma, también se sintieron atraídos por esta chica guapa y dominante. Oye, las mismas dudas que Rita, que está familiarizada con Jowland Dale, como persona que ha sido testigo del crecimiento de Jowland Dale, la comprensión de Oto sobre Yelandel no es baja y también tiene una buena comprensión del carácter de la niña. Pero en este momento, la expresión de Jowland Dale, no importa cómo la mires, se siente como una expresión que está lista para agarrar a un hombre. ¿Qué chico divino vio ella? Rino velas, de ninguna manera. Con el personaje arrogante de Jowland Dale, te enamorarás de alguien a primera vista. Jowland Dale, que quiere hacer la destrucción, convertirse en la luz del amanecer, se enamorará a primera vista. Oto cree que debe haber tenido una ilusión. Pero pronto, los hechos le dijeron a Oto que su experiencia de vida de 500 años sigue siendo muy precisa. La Valkiria más fuerte bajo sus subordinados, incluso Orlandel, que fácilmente puede convertirse en el nuevo líder del destino si algo sale mal, realmente se ha ido. ¿A qué joven divino estás robando? Capitán, lo quiero, Meiji es tan delicioso que usted también puede probarlo. Vamos exclamación de cierre bajo la expresión hinchada de Teresa, Kiana tomó un plato de Tianluofu que Teresa estaba a punto de recoger, se inclinó sobre Meiji y Moyu para alagarla como si le ofreciera un tesoro. Kiana tilde tilde se más reservada. Debido a las acciones de Kiana, fue apretada contra la bonita cara de Moyu y se sonrojó, y Kiana simplemente le devolvió una sonrisa descarada. No le importa lo reservada que sea, siempre y cuando pueda apoyarse en Mei, apoyarse en el capitán, su cara. ¿Qué tipo de cara quiere Kiana? No existe. Y el otro bastardo en su propio cuerpo ya no sabe lo hábil que es con su propio cuerpo y el capitán. Ella todavía necesita ser tímida. MMMM está realmente delicioso. Bajo los ojos entrecerrados de Teresa, Moyu disfrutó comiendo el tenrafu que Kiana se llevó a la boca, estaba crujiente y delicioso, la carne estaba deliciosa y estaba muy deliciosa. Al ver a Moyu disfrutarlo, Kiana también mostró una sonrisa feliz, por lo que estaba a punto de alimentar a Moyu con otra, pero en este momento, Kiana de repente sintió un escalofrío golpear su espalda y se giró inconscientemente, Kiana instantáneamente vio una lanza brillando. Como si el amanecer la apuñalara a ella y a Mei. 384. Al ver a Moyu disfrutarlo, Kiana también mostró una sonrisa feliz, por lo que estaba a punto de alimentar a Moyu con otra, pero en este momento, Kiana de repente sintió un escalofrío golpear su espalda y se giró inconscientemente, Kiana instantáneamente vio una lanza brillando. Como si el amanecer la apuñalara a ella y a Mei. Con un ataque asesino, el cerebro de Kiana aún no se ha dado cuenta de quién los está atacando, pero todavía los está atacando en este edificio del destino, frente a los muchos ángeles guardianes de dos alas que la rodean. El cuerpo de Kiana lo ha evitado inconscientemente. E incluso Mei y también sintió el ataque detrás de ella y se hizo a un lado. ¿Quién es? ¿Cómo te atreves a atacar a esta joven? El ataque repentino interrumpió la atmósfera feliz de la que se alimentaba el capitán. Uno de los enojados ojos azul cielo de Kiana brillaba con oro divino. Después de esquivar el ataque, Kiana y Mei se estabilizaron. El cuerpo, la persona enojada hizo la pregunta. Sin embargo, la belleza rubia que los atacó los ignoró en lo más mínimo. Como si el ataque de ahora fuera muy natural, Jowlanda le miró a Kiana y Mei quienes evitaron su ataque con satisfacción, y luego la bella Iberia Valkiria torció su esbelta cintura. Con un estilo femenino extremadamente elegante, se sentó junto a Moyu con las piernas apoyadas en 283. Al mismo tiempo, también extendió la mano y recogió el plato de Tianluofu que Kiana acababa de evitar el ataque y se fue, y recogió un trozo. Tomó este trozo de ravioli y se lo llevó a la boca de Moyu. Vamos, capitán, abra la boca. Tú tilde tilde, Jowland dale. Kiana y Mei, que fueron ahuyentadas por el ataque, aún no habían abierto la boca, pero Teresa, que miraba a Moyu con toda su fuerza, habló primero. Señaló la repentina intrusión con dedos temblorosos. La hermosa niña parpadeó, como si dudara de si había algo mal en sus ojos. Debe haber algo mal en tus ojos. ¿Qué vio ella? Es Eorlandel. La Valkiria con el destino más fuerte. Ese tipo fuerte parecido a un monstruo. Está alimentando a ese tipo desagradable, Moyu. Rino Velas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pudo este tipo, Yolandaire, que cree en controlar la violencia con violencia y es dominante como una emperatriz, hacer un acto tan femenino? Y lo alimenta directamente con sus manos. ¿No es ella la más limpia? ¿Grandale? Moyu, que había notado la llegada de Thunderbolt Yoma, o Toyoto, que no se habían preocupado por ellos por el momento, también miró a la hermosa Yolandale con un poco de duda frente a él y gritó con duda, si sus oídos no fueron hipnotizados por Yuduchen, Yolandale simplemente lo llamó Capitán, ¿verdad? Sí, Bianca. Capitán. O llama al Capitán como quieras, Siri y Gorse. Con un rostro tan delicado como el de una diosa y dominante como el de una emperatriz, la sonrisa de Yolandale es aún más deslumbrante, e incluso el deslumbramiento hace que Moyu se sienta un poco peligroso. Efectivamente, Yolandale, como Mei, Kiana y los demás, también adquirió la memoria de otra línea mundial. Sin embargo, Kiana y Mei solo fusionaron los recuerdos de otra línea mundial porque tuvieron un contacto cercano con ellos. Los otros Fuwa, Teresa y Gizi, simplemente sintieron que él les era familiar. ¿Cómo está el muermo? Espera, de repente, el escenario de fondo de la hermosa chica frente a ti puede llamarse el escenario de Yolandale Aotian. Si recuerda correctamente, hay una burbuja mundial en el cuerpo de Yolandale. Y ella tiene una configuración en la que, siempre que piense que puede tener éxito, y luego trabajando duro puede tener éxito. Ella no cree que le resulte familiar, y luego se pregunta dónde se ha visto, y luego piensa mucho y luego lo recuerda. Ah, cuando Moyu pensaba con asombro, Yowlander ya había llevado la comida que tenía en la mano a la boca de Moyu. Al mirar la hermosa sonrisa de Yowlander, Moyu guardó silencio por un momento, pero aún así comió la comida de Yowlander. Comer con celos. Después de todo, el nombre estúpido o se ya se ha dicho, y el Yolandale frente a él no es la Valkiria en su barco ni quien. Rino Velas. Oye, ganso tonto. Estás yendo demasiado lejos. Kiana y Mei, ambas Valkirias en el Iperion, que fueron expulsadas violentamente por Yowlander, también escucharon los recuerdos del barco donde Yowlander era como ellas. Kiana mostró aún más descaradamente su ida y hostilidad al mirar a este tipo que apareció de repente. Vaya, tu paramecia todavía quiere practicar conmigo. Gato apestoso. Acabo de ver que toda la parte superior del cuerpo de Kiana estaba casi apoyada en el cuerpo del capitán, y quería darle una lección al canoso Yowlandale. Tsk. Tengo prisa. Tengo prisa. Ganso, tienes prisa. G, G me dije que ya había comido y limpiado al capitán. Al ser llamada para Mezion por Yowlandale, las comisuras de la boca de Kiana también se movieron y quiso matar el cabello rubio frente a ella. Desafortunadamente, Yowlander fue llamada la Valkiria más fuerte, pero no fue un golpe, ella era sólo una idiota, incluso el pez globo que llama en su cuerpo no es necesariamente su oponente. Asfixiado. Pero pronto, el rostro de Kiana cambió repentinamente cuando pensó en algo. Aunque no podía vencer a la que tenía delante, podría estar enojada con ella. La expresión de molestia en el rostro de Kiana desapareció instantáneamente, revelando una expresión sensual y exitosa, lamiendo la comisura de su boca como un encantador gato blanco, con un tono orgulloso, enojando a Yowlandale por no pagar por su vida. Dicho. Grieta. La voz de Kiana simplemente bajó, y en un instante, Yowlandale estaba sentada en el sofá, que estaba elegantemente cerca de una dama, y estaba colocado debajo de sus piernas en un ángulo de 45 grados con respecto al suelo, y el piso de mármol debajo del espejo plateado. Las botas de tacón alto siembran el miedo de agrietado. Yowlandale, que todavía era tan agresivo como una emperatriz en ese momento, parpadeó sin comprender. Después de un tiempo, su cerebro reaccionó a un rastro de las palabras de Kiana, y su hermoso rostro se tiñó instantáneamente de mucho rojo. La audacia de Na es vergonzosa y la mayor parte está enojada. Antes pensaba que Kiana simplemente se estaba aprovechando del capitán. Rino Velas. ¿Pero qué le dice Kiana ahora? El capitán ha sido aniquilado por esta paramecia, el gato Montes Blanco. La pureza del capitán se ha ido. Duelo. 39. Provocando a Iyuan Baigua, los ojos azules de Yowlandale mirando a Kiana realmente tienen una aterradora intención asesina. Duelo, duelo es duelo, ¿crees que te tengo miedo? Soy el Erscher del cielo. Sentada sobre sus caderas, Kiana dijo con orgullo, pero sintió el aura aterradora de Yowlandale frente a ella, y le faltaba confianza. En comparación con los dos, Mei, Teresa, Hizi, Furua, Otto, Thunderbolt, Ryoma y Rita también se sorprendieron por sus explosivos discursos. Es este el legendario Campo Shura. El arzobispo Otto miró al joven que estaba sentado junto a Yowlandale con expresión de sorpresa. El señor Raiden Ryoma, que sabía que la relación entre el niño y su hija no era normal, se volvió completamente negro. TTT. La voz débil, como si hubiera un espíritu maligno rugiendo detrás de ella, ha estado guiando a la gente con gracia, y la digna doncella siente que su cabeza está un poco verde en este momento. Su tezno es mucho mejor que la del señor Thunderbolt Ryoma, incluso la elegante sonrisa que siempre ha sido insostenible no se puede mantener, y existe una tendencia a convertirse gradualmente en una sonrisa malvada. 385 Rita Rose Weater con el pelo corto de color rubio grisáceo, es tan hermosa como una rosa, una chica tan encantadora como una rosa y un traje de sirvienta es su favorito. Como Valkiria del destino, lo que más le gusta es usar un traje de sirvienta de seda negra con accesorios de rosas, un círculo de calcetines en su pierna derecha y, finalmente, una rosa de cuerno de oveja, catiusa. Y si es posible, como una de las tres Valkirias de Rango S actualmente en servicio, la ayudante de Bianca Ollander más deseaba ser la doncella de Lord Bianca. Espero poder tomar el matrimonio como premisa y poder atender todas las necesidades de Bianca Sama. Incluso sin el conocimiento de Jowlander, Rita, que ya conocía todos los datos detallados de su cuerpo, hizo en secreto un traje de caballero para casarse y eligió el vestido de novia más hermoso para ella. Así que no hay duda. Para Rita, la guapa Bianca, la bella Bianca, la linda Bianca, la persistente Bianca, la trabajadora Bianca. Absolutamente la persona más importante de su vida. Pero en el momento. Con la sensación de estar un poco familiarizado con cierta persona, e incluso un poco como un niño divino que tiene un poco el corazón roto curioso. Ella no desobedeció la idea del arzobispo Otto de venderse su equipo indestructible Vlade entre sí para buscar milagros, pero curiosamente quería ponerse en contacto con el chico. Rigno Velas. Pero en este momento Rita dice que se arrepiente. Súper arrepentimiento. También es verde. Jeje. Es absolutamente correcto. Mientras Lord Furua se ha asesinado a marchetazos, mi Lord Bianca volverá a la normalidad, ¿verdad? Al mirar a la señora Bianca, que estaba desesperada y lista para matar a Kiana, Rita tenía una sonrisa delicada como una rosa roja manchada de sangre, y un par de ojos rojo vino miraban a Otto, las profundidades de sus pupilas estaban vacías como un agujero negro. Que lo devora todo. El despiadado arzobispo Otto no pudo evitar reírse de su oscuridad y respondió inconscientemente. No debería tener nada que ver con Inmortal Chiyuan, después de todo, conoces el personaje de Inmortal Chiyuan, ella no haría tal cosa, ¿y estás seguro de que Yuduchem puede afectar a Yowlandale? Polvo de plumas. Hecho a partir del núcleo del octavo Erscher en la era anterior a la civilización, puede controlar las señales cerebrales y controlar la conciencia de la llave divina. El Inmortal Chiyuan de la Tierra tiene el control. Es decir, el líder del escuadrón Fuwa, que ahora está junto a Jizi observando con asombro el enfrentamiento entre Konglu y Yowlandale. Sin embargo, aunque Yuduchem puede controlar la conciencia, para monstruos como Yowlandale, incluso para Inmortal Chiyuan, ella no activa completamente a Yuduchem e incluso quema su propia memoria, lo que puede afectar a Yowlandale. Monstruo. Al menos Otto no cree que una simple llave de Dios pueda afectar tan fácilmente al monstruo de Orlandale. Rino Velas. Sí, entonces es su culpa al final. Silenciosamente desvió su aterradora mirada mirando a Fuwa hacia Moyu, Rita no sabía por qué, su cabeza ya estaba verde, pero mirando al joven frente a él, no podía soportar la más mínima malicia. Si supiera que alguien se atrevió a engañarla, Lord Bianca, definitivamente lo mataría con una guadaña. Pero frente al misterioso joven frente a ella, no podía soportar la más mínima idea de lastimarlo, excepto que quería convertir a la otra parte en una buena esposa y luego la abrazó y la amasó. ¿Cuándo me puse tan cachondo? Esa es la propia NTR, la enemiga que le dio un sombrero verde. ¿Cómo podría codiciarme el uno al otro? Pero hablando de esto, este chico es realmente guapo. Si se convierte en un zenta. Tal vez tan lindo como Bianca Sama cuando era niña. Oh, queriendo odiarse, pero incapaces de odiarse y codiciándose, Rita no pudo entender qué le pasó por un tiempo. Y allí con Glander y Kiana. La pupila azul cielo de Kiana se ha convertido en una divina pupila de cruz dorada y la armadura de caballero a la luz de la luna en su cuerpo también se ha convertido en la fría y arrogante armadura negra de la reina de la ley del aire. Randall comenzó a pelear. Y Jowlander también mostró debilidad, heredando el abismo negro y las flores blancas de Cecilia con un aliento que podía hacer que todo se marchitara, señaló fríamente a Kiana, hermosa como un caballero, hermosa como una diosa, pero no tenía miedo de la vista frente a ella. Para flores, Kiana, eres muy buena en eso. Cuando estabas en Hiperión, a tu gato apestoso le gustaba quedarse al lado del capitán, siempre codiciando la billetera del capitán, y cada vez que el capitán pagaba su salario, se reunirán para pedir un regalo. No sabes que el tacaño capitán de la academia nunca le pagó un salario al capitán. 99. Rino Velas Lo reconocí, pero en realidad lo robaste. Fui descuidado, no esperaba que fueras más peligroso que Rita. Es mi culpa, murmuré sobre tu coraje, pero ahora no lo haré. Ve a juicio, gato apestoso. Un cabello rubio que es tan delicado y hermoso como la arena del tiempo no tiene viento y es automático, y los ojos ardientes de Jowlandale están llenos de una ira aterradora, diciendo claramente que el capitán pertenece a todos, y a ella siempre le gusta seducir al capitán. Rita, no esperaba que Kiana me la robara. Oyander dijo que ahora solo quiere matar al tipo sospechoso que tiene delante. Un. Celos, solo estás celoso. También es el destino, después de que el capitán se fue, solo yo fui el primero en llegar al mundo donde está el capitán, lo cual es suficiente para demostrar que el vínculo con el capitán es mejor. Que el del capitán eres fuerte. 35. En la actitud de la reina, dijo Kiana con el rostro bonito y arrogante de la reina en sus caderas, y después de escucharla decir esto, mirando su sonrisa burlona, Jowlandale agarró la mano de Iyuan Baiwa con aún más fuerza. E incluso dejó que el mango de la llave de Dios en su mano dejara escapar un gemido. Sufre. Kiana. 9. Incapaz de soportarlo, Jowlandale mencionó directamente a Iyuan Baiwa y apuñaló a Kiana. Hoy le dará una lección a esta hija poco amorosa para Lord Cecilia. Te tengo miedo. Respondió obstinadamente, su piel sentía el aura monstruosa de Jowlandale, y el tipo con un mundo frente a él era mucho más aterrador que los dioses desobedientes en el mundo de los asesinos de dioses. Kiana, que no tenía absolutamente ninguna intención de confrontar a Jowlandale, usó directamente el espacio imaginario, mientras evitaba el feroz ataque de Jowlandale, dijo que no estaba dispuesta a sufrir. T.S.K. T.S.K. No digas que eres la Valkiria más fuerte. Ven y apuñálame, te digo que tengo que ir a la habitación del capitán esta noche. ¿Quieres venir a visitarme, como mayor, yo? Estoy muy feliz de poder enseñarte. 386. T.S.K. T.S.K. No digas que eres la Valkiria más fuerte. Ven y apuñálame, te digo que tengo que ir a la habitación del capitán esta noche. ¿Quieres venir a visitarme, como mayor, yo? Estoy muy feliz de enseñarte. ¿Debería decirse que Kiyana fue completamente impulsada por Jowlandale? ¿O debería decirse que simplemente usó su perversión de May con Moju? De todos modos, ahora Kiyana dijo que se atrevía a decir cualquier cosa, siempre que pudiera estimular a Jowlandale, se atrevía a decirlo como una ametralladora, qué clase de moderación de niña, qué timidez. No existe. Mientras pueda enojar a Oyander, ella se atreve a decirlo. No puede vencer al monstruo frente a ella, pero puede enojarse con ella. Kiyana, que se estaba escondiendo del ataque de Jowlandale, dijo que aunque parecía un poco avergonzada de esconderse, tenía la ventaja en espíritu. Mirando a los 2-8-3 Valkyria y Erscher más fuertes del cielo, la batalla está casi más allá del ojo desnudo. Rita, Teresa y otros se sorprendieron de que Jowlander pudiera seguir el ritmo de Kiyana en el estado de movimiento espacial gracias a su velocidad. La mente de Rita está completamente desconcertada por la información revelada en su confrontación mutua. Bianca-sama en realidad se hacía llamar zorra. Y además defenderse. Te estás perdiendo una parte de tu memoria. De lo contrario, ¿por qué Bianca-sama diría eso? Lo mismo ocurre con Imeko y Teresa. ¿El Hiperión? ¿Capitán? ¿No debería ser Imeko la capitana del Hiperión, y cuándo estará relacionada Bianca o Jowlander con Hiperión? Y este chico Kiyana. Realmente atrévete a decir cualquier cosa. Conociendo la identidad del clon K-423 de Kiyana, pero aún tomando a Kiyana como su ahijada, Teresa siente que ahora tiene dolor de muelas, y ha decidido esperar un poco y debe educar bien a Kiyana, como ser una niña. Puede ser tan atrevido. ¡Qué salvaje! ¡Qué lenguaje tan soez! Su madrina se sonroja. Rino Velas. Mientras escucha las palabras de su buena novia, la expresión de Yaya en realidad no es mucho mejor que la de Jowlandale, Kiyana ya ha robado la casa. ¿Cuándo ocurrió? ¿Estaba claro que eran buenas hermanas, porque perdió inesperadamente? Incómodo. En comparación con estos, Valkyrie, Thunderbolt Ryoma, el arzobispo Otto y los ángeles de glóbulos blancos circundantes que son las células antropomórficas de Moyu, que están confundidos o en shock, están en un cierto vientre. Bajo la ciencia popular del ángel negro de dos alas, la relación entre el capitán y las Valkyrias se ha entendido completamente. Oye tilde tilde. Miró a su alrededor, a los ángeles de la celda que estaban viendo la obra, y luego a cierto suegro de rostro negro, el señor Lady Onryoma, y la cara de perdi. La señorita Yaya y un tal Lee que inexplicablemente trajo un color verde. La doncella de la torre no sonríe con gracia. Y al final, Kiana y Yolander, que se enojaban cada vez más. Moyu respiró hondo. Entonces al instante. El tiempo se detiene. Luego, cuando el tiempo volvió a fluir, a los ojos de Otto, Teresa, Rita y los demás, Yolander y Likiana, que acababan de pelear ferozmente, regresaron instantáneamente al sofá junto a Moyu. Y los dos estaban atados por cuerdas condensadas con luz dorada. Esto es. Al ver esta escena, Rita no pudo evitar encoger sus pupilas. Lo que acaba de pasar, ella no parpadeó ni un solo ojo, pero instantáneamente se volvió hermosa e invencible en su corazón, y Bianca, que era como el amanecer que atravesaba la noche, estaba atada. ¿Y con qué hermosher del cielo? ¡Wow! Capitán, ¿por qué me estás atando? Es obvio quién lo hizo primero. Justo ahora, mientras esquivaba el ataque de Yolander, Kiana, quien estimuló a Yolander con la actitud de su superior, de repente se encontró atrapada por la luz dorada, y Kiana comprendió instantáneamente que se trataba del disparo del capitán. Rino Velas, Esta luz dorada no es una cuerda de luz ordinaria, sino una cuerda de luz que condensa el poder de capitanes y guerreros. Tiene el poder aterrador de poder cortar la divinidad del oponente y sellar el poder divino del oponente siempre que tenga un conocimiento detallado del dios del oponente. Capacidad a nivel de error. Incluso si ella, como Erscheroth de Eski, está sujeta a él, no puede usar el poder del Erscheroth de Eski. Y Orlandale es igual. Pero aunque todos son iguales, Kiana todavía expresa su descontento. ¿Por qué Yolander le dio el primer paso y ella también quedará atada? Solo, aunque me sorprendió un poco que el capitán que limpió la cubierta se hubiera vuelto tan fuerte una vez que solo pudo dividirse en el aire, pero después de escuchar lo que dijo Kiana, Yolander inconscientemente quería regresar. Pero no esperó a que los dos siguieran discutiendo. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Bajo los frenéticos párpados de Rita, Moyu golpeó dos veces las cabezas de Yolander y Kiana sin ningún orden en particular, la Erscher, la Valkiria más fuerte, se tomó la frente roja y gritó. ¿Ustedes dos dejen de discutir? Me enojaré si vuelven a pelear. Después de advertirles a los dos, Moyu se giró para mirar a la señorita Rita, quien tenía una expresión sombría e incluso mostró dolor porque llamó a Yolander y luego apartó la mirada de la sirvienta basura y finalmente cayó sobre una. Sobre el arzobispo Oto, que mantuvo una humilde sonrisa. Trajiste la llave de Dios. Naturaleza. Sin dejar rastro, sacó la llave de Dios, Boyd Manzo, y Oto entregó la llave de Dios a las manos de Moyu sin dudarlo. Rino Velas. La primera llave de Dios, la llave de la revelación. No hay duda de que esta es definitivamente la clave divina más completa en el mundo colapsado. El efecto también es muy anormal. Es un arma fabricada por el Dr. May a partir del núcleo del primer Erscher, el Erscher de la razón, de la generación anterior. Normalmente es un exahedro regular dorado y se convierte en un fluido. Armas y accesorios que puedan replicar la comprensión de la estructura por parte del usuario. Incluso la clave de Dios se puede copiar, pero el efecto no es tan bueno como el de la clave de Dios real. Y lo más importante es que el interior de la llave de Dios es un espacio de conocimiento que se extiende infinitamente, que almacena el conocimiento de la civilización de la generación anterior recopilado por el Erscher de la razón. También es la base para la trascendencia de Destin y Tecnología. 1, 6 Pero para Karen Otto no podía dudar en entregarle esta llave de Dios a Moyu y Moyu no pudo evitar suspirar porque el amor de luto por Karen era tan profundo. Pero desafortunadamente a Karen solo le gusta cierta zorra. Y aunque aprecia los sentimientos de Otto por Karen Moyu no olvidará cómo este tipo engañó a la Valkiria en su barco. Pero esta venganza será genial vengarse después de que Karen resucite. Mi señor. Después de que le haya dado la llave de la revelación y la hoja de la indestrucción la Valkiria del destino más fuerte Otto miró a Yowlandale que todavía estaba mirando a Kiyana y preguntó con anticipación incontrolable en su tono deliberado. Bueno. No te preocupes como quieras. Al escuchar esto mirando a él Utu Moyu le dedicó una sonrisa brillante pero esta sonrisa hizo que Otto sintiera que algo andaba mal. 387 como desees. Esto es definitivamente lo que Otto quiere escuchar dentro de 500 años. Mira expectante a Moyu. Esta escena hizo que el señor Raiden Ryoma quien nunca se había puesto pálido desde que conoció a Moyu no pudiera evitar dejar de lado temporalmente sus complicados sentimientos acerca de ser padre y también había un rastro de escrutinio en sus ojos cuando miró en Moyu. Curioso. No podía entender por qué a su hija le gustaría tener a este niño tierno delante de él. ¿Por qué al final? ¿Será que tienes algún problema con la educación de tu hija? Es porque ella fue demasiado estricta en el pasado por lo que el adolescente la engañó fácilmente. No debería ser así aparte de su rigor en la práctica de Kendo generalmente le tiene miedo a su hija y la sostiene en la mano y también brinda la mejor educación y los mejores recursos. Y su hija no lo decepcionó sin importar su carácter etiqueta o temperamento está muy orgulloso de él. Pero ahora y por el rabillo del ojo de Tunder Yoma miró a su hija. En ese momento su hija estaba parada junto a la Valkiria y el Erscher quienes todavía se miraban fijamente con la cabeza inclinada. La diosa rubia Erscher de cabello plateado todavía intenta de manera imponente matar al oponente a pesar de que está atado por la cuerda de luz. Incluso el Erscher del cielo llama a su hija cuando se ve atada. G-25 Esta estúpida gansa me regañó la matamos juntos ahora está atada y no puede defenderse. Golpéala en la cara. Frente a la instigación de Kiyana Yagi que inclinó la cabeza no defendió a su buena novia sino que miró a Kiyana que todavía estaba golpeando después de haber sido atrapada por Moju y estiró las manos hasta la cintura. El vacío se apoderó y luego sacó una espada de color púrpura oscuro que brillaba con un relámpago. Al mismo tiempo el cuerpo de May también brillaba con una aterradora luz eléctrica. El originalmente hermoso uniforme de la Academia Chiba también se convirtió en un conjunto de armadura fantasma roja y blanca en el relámpago y en la cabeza de May creció un símbolo de neón de la violencia en mitos y leyendas. Con poderosos fantasmas y cuernos de dioses. Rigno Velas Una luz violeta brillante brilló en sus ojos como gemas y May miró a Kiyana. El Erscher del trueno. Al ver esta escena Tunderen Lignin Ryoma sorpresa. Aunque se esperaba que el tercer colapso de la ciudad de Chang Kong pudiera estar relacionado con los experimentos de Coccolía con su hija, May, ella realmente vio a May encarnada como Leithi. Cuando era Erscher, su ira hacia el loco de Coccolía ya no podía ser reprimida como su padre, Thunderbolt Ryoma. Sin embargo, además de su enojo, Lady Onryoma miró a los ojos de Yai y con una mirada tranquila, aunque parecía un fantasma y aterrador. Este tipo de May, parece haber tomado la iniciativa de transformarse en el Erscher del trueno. Igual que una chica llamada Kiana que se transformó en la Erscher del cielo. ¿Cuándo los humanos controlaron tan fácilmente el poder del Erscher? Por este sentimiento de sí mismo, Thunderbolt Ryoma se preguntó si se sentía mal, pero tan pronto como May abrió la boca, estuvo seguro de que sus hijas May y Kiana tenían el control de su líder antientropía, Walter Jan. El poder del abogado. Kiana tilde tilde. ¿Puedes explicarme qué significa comer y limpiar al capitán? Con el rostro amable y bonito de Yamato Nadesico, May sonrió, pero sus brillantes ojos morados brillaron con un aura fantasmal y aterradora. Al mirar la amable sonrisa de Yayi, sus ojos aterradores y la aterradora luz del trueno en todo su cuerpo, la encarnación de Konglu todavía está peleando con Yowlandale, e incluso Kiana, que está tratando de pedirle ayuda a May, está enojada con Yowlandale. La expresión de retribución se congeló. Arruinado. Su rostro se contrajo bruscamente y Kiana se sintió condenada. Solo se concentró en estimular al archienemigo de Yowlandale, olvidando por completo que el afecto de May por el capitán no era menor que el de ella. Como un gato que siempre ha sido robador y exitoso, cuando se lució ante Yowlander, parecía ignorar inconscientemente a May. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Frente al gesto fantasmal de Yayi, Kiana esbozó una sonrisa educada y avergonzada en la comisura de su boca, pero su cerebro ya se había apagado. Solo pudo hacerlo inconscientemente y dijo con su instinto. Yayi tiene algo que decir, primero baja la espada. Si esta es tu defensa final, ya la he oído. Rigno Velas La única respuesta para Kiana fue la fría respuesta de May. Al mismo tiempo, la espada en su mano balanceó una hermosa flor de cuchillo frente a Kiana, y luego May levantó el cuchillo en una postura lista para decapitar a Kiana. Vaya. Ji. Muestra piedad. Al mirar las llamas negras que se elevaban detrás de Yayi y sentir la luz aguda de la hoja en la espada de Yayi, Kiana sintió que se le enfriaba el cuello. Ji, somos mejores amigos. ¿Nuestra amistad es tan frágil? May, no es mi culpa, es Shilin, ¿cuál robó Shilin primero o me usó? Mi cuerpo, cada vez que tengo un dolor de espalda inexplicable, soy Kiana. Yo también soy una víctima. 35. Presa del pánico, Kiana intentó arrojarle todo el dinero a Shilin. Por esto, Yayi simplemente dijo algo fríamente con una voz dominante de reina. Oh. ¿Esta vez eres Kiana otra vez? ¿Quién dijo antes que era Shilin? Después de que terminó de hablar, ignoró por completo la súplica de misericordia de Kiana, y ante los ojos de Yowl Andale, quien miraba a su compañero de armas como si estuviera cargando, ante los ojos aterrorizados de Kiana, le cortó el hombro a Kiana con un cuchillo. Entonces sí, naturalmente, May realmente no cortaría a Kiana, la gata ladrona de pescado. Pero. Cici punto 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 exclamación de cierre exclamación de cierre el rayo estalló y la electroterapia extremadamente completa de Kiana no se pudo evitar. Al mirar a May Yi, que estaba recibiendo electroterapia para Kiana, la reina del trueno, como el padre de May, Thunderbolt Ryoma no pudo evitar fruncir el ceño. Efectivamente, todo es por culpa de ese loco cocolía, que lo encerró durante tres meses. Su gentil y encantadora, hermosa y pura hija ha cambiado. 66. Rino Velas A diferencia de los complejos sentimientos de Thunder en Lignin Ryoma, Moyu también vio esta escena, sintió un momento de silencio por Kiana, y no pudo evitar tocar su mejilla, si no fuera por su habilidad de parecerse a un dios. Deja que May Yi. No podían pensar en hacerle daño. ¿Qué consecuencias? La gentil May es llamado Nadeko, pero la reina encarnada de Leiju es muy dominante. Inesperadamente, el poder de la persona divina también puede evitar el papel del campo Shura. Al menos mirando a Kiana, quien fue electromedicada por May, las llamas de la guerra no pudieron quemarlo. Esto es perfecto. Tostos. Aunque en el estado de la ley aérea, la resistencia de Kiana a los rayos debería ser bastante buena, al menos al nivel de la montura de la hermana pistola, la mancha solar pervertida, pero para evitar la venganza del paramecio contra él en el futuro, el capitán no sálvala, y fue recordado por el paramecio. En. Entonces crea problemas. Moju tosió, atrayendo la atención de todos, y luego llamó a Mei. Punto punto punto. Llámame la reina. Al escuchar la respuesta dominante de May, Moju puso los ojos en blanco y movió las comisuras de su boca. El aura del enojado Erscher era realmente aterradora. Sin embargo, Moju, que estaba lleno de confianza, no hizo lo que May deseaba y simplemente dijo a la ligera. Mei, será mejor que dejes iraquiana primero. ¿Por qué siento pena por ella? El poder de la electroterapia en su mano aumentó, y antes de que Yaya terminara sus palabras de disgusto, Moju dijo a la ligera. Eso no es cierto, pero estás seguro de que quieres verla en este estado. Ella. Tan pronto como la voz desconcertada de Mei cayó, vio a Moju chasquear los dedos. 388 Ella. Tan pronto como la voz desconcertada de Mei cayó, vio a Moju chasquear los dedos. Momento. El mundo ha cambiado. Teresa, Hizi, Fuwa y Mei, que han experimentado antes la retrospección de Moju de la escena del mercado del cielo, están bien. Pero por primera vez, Otto, Thunderbolger Yoma, Rita y Yowland Dale, quienes experimentaron el poder del tiempo en persona, sintieron que el poder del tiempo de Moju los sacó de la línea de tiempo normal y que el mundo a su alrededor se movió. Adelante de forma normal. Se vuelve al revés. Incluso alguien tan fuerte como Yowland Dale y tan inteligente como Otto no pudo ocultar la conmoción en sus ojos. O se puede decir que es por ser fuertes o inteligentes que pueden comprender mejor cuán poderoso es el poder del tiempo de Moju. El tiempo es una cosa pseudocientífica. Es simplemente una unidad creada por humanos para observar el movimiento de los objetos. Es una unidad creada por el ser humano luego de observar cambios en la entropía. Entropía, que incluye la entropía aportada por la traslación, vibración, rotación, movimiento de electrones y movimiento de espín nuclear de las moléculas. En la segunda ley de la termodinámica, que se centra en el principio de entropía en la comunidad científica, el calor no puede transferirse espontáneamente de un objeto de baja temperatura a un objeto de alta temperatura. Este proceso es irreversible. Si se puede violar la segunda ley de la termodinámica, la expresión intuitiva es que los humanos realmente pueden crear máquinas de movimiento perpetuo. Esto es científicamente imposible, la entropía es irreversible y también significa que el tiempo es irreversible. Pero en este momento, Otto y los demás vieron la reversión de todo con sus propios ojos, antientropía. Tomando como referencia independientemente del tiempo, la gente está retrocediendo, la ciudad próspera está retrocediendo, los ancianos se están volviendo de mediana edad, los de mediana edad se están convirtiendo en adolescentes y los adolescentes se están convirtiendo en niños. Pronto. Bajo el milagro del tiempo. Rino Velas todos fueron llevados a un cementerio gris. Los ojos se posaron en el cementerio, mirando el familiar álbum de fotos en el cementerio, Yayoi sostuvo hacia abajo el cuchillo que Kiana realizó electroterapia y no pudo evitar dejarlo, por lo que Kiana, que estaba a punto de ser electrocutada, finalmente dio un suspiro de alivio. Además de May, los cambios de humor de su padre también son muy grandes. Incluso como un cuadro superior de antientropía, está un poco sin palabras en este momento. En ese momento, vieron a mucha gente, ya sea del mundo político o del mundo empresarial, todos con mirada triste, vestidos con ropas negras de luto, parados frente a la lápida, y parados frente a ellos, parados frente a la lápida y dos figuras, una grande y otra pequeña. El grande era un hombre apuesto, apuesto y digno, y sus ojos estaban llenos de tristeza en ese momento. El otro era pequeño, vestido con una triste ropa infantil negra, con pequeños ojos morados y llenos de lágrimas. Esta escena, esta escena, Thunderbolt, Ryoma y May y Yi son demasiado familiares. Señor madre. Punto punto punto. Al mirar el ataúd negro que llevaban desde el cementerio, May y Thunder Ryoma no pudieron evitar gritar, y May incluso miró a Moyu con entusiasmo. Bueno, después de todo, en comparación con la prometida del arzobispo Oto que murió hace 500 años, todavía es tiempo para la suegra de Raiden y la señora Cecilia, todos necesitan resucitar de todos modos, así que naturalmente estaremos juntos. Resucitarlos directamente en la historia tiene un impacto mayor, así que los traeré de regreso al presente. Espero que puedan entenderlo. 35. Dijo Moyu con una sonrisa, pero una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Yagi. En cuanto a recuperar el presente para no afectar el pasado, este es un pequeño problema. La madre de Moyu murió de cáncer desde que era una niña. Vi a Moyu revertir el tiempo de la ciudad de Changkong y resucitar a la gente de la ciudad de Changkong. May también quería pedirle a Moyu que reviviera a su madre, pero la resurrección fue un milagro después de todo y todavía estaba muerta. Larga madre. No sé qué precio tiene que pagar Moyu por revertir el tiempo, pero cuanto mayor sea el tiempo de reversión, mayor será el impacto y mayor será el precio. Debería ser correcto, por lo que la gentil May no vio a Moyu resucitando a la gente en la ciudad de Changkong. Pídele que también resucite a su madre. Pero en este momento, May, que entendió lo que iba a hacer Moyu, llenó su corazón de alegría. Gracias capitán. La armadura fantasma de su cuerpo desapareció y May, quien volvió a un estado gentil, agradeció sinceramente a Moyu. Ring novelas necesitamos hablar de esto entre nosotros. Dijo Moyu con una sonrisa. Otto, a un lado, observó la escena en silencio. De todos modos, mientras pudiera salvar a Karen, había esperado 500 años, así que no le importaba esperar un poco más. Al escuchar la conversación entre Moyu y May, aunque no puede tener ninguna mala voluntad hacia Moyu, pero no importa cómo mire a Moyu, el señor Raiden Ryoma ya ha decidido que Moyu es su buen yerno. Ley. Después de todo, una hija o algo así puede regenerarse, pero solo una esposa. Poder salvar a mi esposa a tiempo es una gran bendición. Al igual que Thunderbolt Ryoma, Teresa escuchó que Moyu también se estaba preparando para Cecilia, y Moyu la intimidó desde la reunión y le robó el juramento de Judas, y estaba llena de opiniones sobre Moyu. No tengo opinión alguna. Mientras Moyu pueda salvar a Pistón Celia, ella dice que hará cualquier cosa. MMM. 35. Mella sintió hacia Moyu con una sonrisa muy gentil, lo que hizo que las comisuras de la boca de Kiana se contrajeran con la flor eléctrica aún en su cuerpo. Ella expresó que estaba celosa. Pero pronto se recuperó, después de todo, escuchó las palabras del capitán. Había un rastro de ella esperando que se encontrara con Cecilia Sama. ¿Cómo trataría a su versión pirata de Kiana? Pensó Kiana nerviosamente. Sin mencionar los pensamientos de Kiana en este momento. Moyu aceleró el tiempo del funeral en el cementerio, y pronto la gente en el funeral se dispersó, llegó la medianoche y el cementerio quedó inquietantemente vacío. Entonces Moyu y los demás solo sintieron que el mundo que los rodeaba fluctuaba, sintieron como si estuvieran atravesando una membrana y sus cuerpos cambiaron de ser observadores a poder tocar objetos. ¿Qué estás esperando? Caba una tumba. Moyu miró a las personas que se sentían novedosas por viajar en el tiempo y le dijo a Oto con enojo. Además de la valquiria en su barco, el hombre que quedaba era su suegro, y era un hombre de herramientas, no lo llames como nadie. Oho. Asintiendo rápidamente con la cabeza, a Oto no le importó la actitud de Moyu y tomó la pala que le entregó Moyu. Aunque la condición física de Oto era muy mala cuando era el maestro de Apocalis, ahora se encuentra en varios cuerpos humanos. Experimente con él, su cuerpo no es peor que el de Valkyrie, sin mencionar el culi que cava tumbas. Ring novelas yo también estoy aquí para ayudar. Thunderbolt Ryoma mostró una mirada impaciente y se ofreció. Y yo. Mei también levantó la mano para cavar la tumba de su madre. En ese caso, unámonos todos. Pronto, Moyu y los demás desenterraron el ataúd de la madre de Mei. Al abrir el ataúd y mirar a las mujeres en el ataúd, Moyu le puso los dedos ligeramente en la frente y, en un instante, la seda verde y el cabello retrocedieron del tiempo y, por el dinero, volvió un rostro gentil y lujoso. En unas pocas respiraciones, la madre que fue torturada y falleció por cáncer recuperó su apariencia elegante y hermosa frente a su hija y su padre. Se recuperó hasta el momento anterior al cáncer y abrió los ojos temblando. Madre Sama. Vamos. En ese momento, Yayi no podía esperar para abrazar a la madre que no sabía lo que pasó, al igual que Thunderbolt Ryoma. Otros miraron a esa familia de tres con bendiciones. Al ver de qué madre estaban hablando Mei y Raiden Ryoma, Teresa y Otto se emocionaron aún más que Mei y los demás. Después de que Mei finalmente se calmó y le contó a qué madre sucedió todo y enterró la tumba nuevamente, Moyu miró a Kiana que estaba preocupada. Kiana está lista. Kiana, que normalmente era despreocupada, movió la boca nerviosamente en este momento y no cambió su atuendo del Erscheroth de Eski, solo asintió relajarse. Palmeó tranquilizadoramente la mano de Kiana. Moyu volvió a cambiar el tiempo. 389 Cecilia Shaniak. Ella es la santa de la familia Shaniak, uno de los tres clanes principales del destino, la principal valquiria del destino, y posee la capacidad de la familia Shaniak para manipular la energía Honkai. Fuerte en fuerza, hermosa en apariencia, santa e impecable y llena de maternidad. Esta es la impresión que sus diosas subordinadas tienen sobre la adorada Cecilia Sama. Pero, de hecho, debido a que se ha quedado en el destino, suele ser taciturna frente a la gente como una diosa de temperamento frío, pero de hecho, debido a que se ha quedado en el destino, es muy inocente y fácilmente tímida. Siempre que cualquiera que la conozca bien sepa que en realidad es muy fácil confiar en los demás, beberá la sopa de un extraño salvador sin dudarlo. Incluso Teresa estaba muy preocupada de que una Cecilia tan engañosa fuera fácilmente engañada por otros, pero no esperaba ser engañada por el Playboy y Siegfried al final, aunque la reputación del Playboy fue enmarcada por otros pero eso no cambiar la hostilidad de Teresa hacia el bastardo. Entonces, después de que Cecilia se casara y naciera su hija Kiana, Teresa no le puso buena cara a Siegfried. Esto sucedió hasta que ocurrió el segundo accidente. Después de que Sidín se saliera de control y se convirtiera en el Erscher de control, después de recibir la orden de Otto, a Cecilia se le ordenó llevar a sus tropas a la llanura siberiana para buscar al segundo Erscher Shilin. En el camino, se encontró con una gran cantidad de bestias Onkai. Al mismo tiempo, debido a que la acción general directa de Otto y Fuwa contra Shilin fracasó, Shilin obtuvo la llave de Dios controlada por Fuwa, Yuduchen. Por interés, Shilin llevó a Cecilia y Siegfried a la torre de Babilonia, lo que los hizo caer en un sueño creado por Shilin usando Yuduchen. Y debido a la relación con Fuwa y la familiaridad con Yuduchen, Cecilia no se entregó al sueño, pero después de que Shilin entró en el sueño como su segunda hija. Después de enterarse de que notó el apego de Shilin al amor de su madre, su primer pensamiento fue no usar esta debilidad para lidiar con Shilin, sino que decidió usar el amor de su madre para influir en Shilin, pero esta acción fracasó debido a la muerte del dragón demonio Benares. Como resultado, Celina malinterpretó a Cecilia, creyendo que todo en ella era falso, y la enojada señorita Fugu volcó directamente la mesa, y luego pelearon una y otra vez. Al final, con la ayuda de Walter Young, el líder de la alianza antientropía, Siegfried pagó un precio enorme para sellar el núcleo de Shilin usando la Inquisición Sagrada del Fuego Celestial, forma de tribulación. Después de perder mucha sangre, Cecilia usó la flor blanca del abismo negro para curar y generar protección vegetal. Siegfried, abrazó a la moribunda Shilin y le dio el último calor. Convertido en cenizas. Aunque la energía honca y liberada cuando Shilin corrió desenfrenadamente una vez se extendió hacia el exterior de la llanura siberiana, más de 100.000 civiles fueron irradiados por la energía honca y, pero bajo los pétalos de color sangre transformados por la sangre sagrada de Shaniak, la energía honca y se erosionó. La gente volvió a la normalidad y el número final de muertos fue de menos de 3.000. En este punto, el segundo colapso llegó a su fin. Esta es la historia de la antigua santa del destino, la valquiria más poderosa, la gentil Cecilia. Rino Velas Y ahora, atrás en el tiempo. De vuelta al campo de batalla final del segundo colapso. En el campo de batalla lleno de radiación de energía honca y, un hermoso cuerpo blanco como la nieve estaba sentado en la llanura siberiana cubierta de nieve. Con ternura amorosa, un par de ojos Cian parecían parpadear con la agilidad de la luz de la luna. Cecilia. Vestida con un genial traje negro de valquiria, se ha alejado por completo de la juventud juvenil, el encanto maduro, el temperamento elegante y la intelectualidad de una mujer joven. En este momento, su rostro está pálido debido a la pérdida excesiva de sangre. Pero aún así, todavía abrazó a cierta chica con cabello morado y ojos dorados que parecía estar al borde de la muerte. Shilin. Todavía me estás mintiendo. La fría y moribunda Shilin sintió la tierna maternidad de la mujer frente a ella y su bonito rostro reacio mostró una mirada de enojo. Si quieres matarme, hazlo. Celine miró con indiferencia a Cecilia frente a ella, pero tal vez no sabía que había tal rastro de nostalgia escondido en el fondo de sus ojos. Para ella, que ha sido sometida a experimentos humanos desde que era niña, anhelaba ser protegida y anhelaba el amor maternal, el amor maternal que Cecilia le brindaba en el mundo de fantasía era definitivamente lo más preciado para ella, pero, era todo lo que ella pretendía, al darse cuenta de que Cecilia no había perdido la memoria en Yuduchen, sintió una tristeza indescriptible en su corazón. Puedo soportar la oscuridad solo porque no he visto la luz. Este tipo de comportamiento de quitárselo después de dárselo hace que Shilin odie tanto al mundo. Porque, como ser humano, tiene que pasar por estos dolores. Efectivamente, ¿cómo pueden los seres humanos tener sentimientos sinceros y la civilización humana debería ser destruida? Pero más allá de las expectativas de Shilin, frente a sus ojos llenos de resentimiento, la miró a ella, la enemiga natural de la humanidad. El herrscher del cielo, que representa el desastre y la destrucción, Cecilia no mostró ninguna hostilidad. En cambio, con disculpa y culpa en sus ojos, miró la bomba de fisión colapsada que estaba a punto de caer en el cielo, y luego dijo con sinceridad mientras abrazaba con fuerza el cuerpo púrpura de Shilin en sus brazos bajo los ojos atónitos de Shilin. No tengas miedo, mamá te protegerá. Itzlie Veditz te amo, Celine. Al escuchar estas palabras llenas de amor y disculpa, y mirar la bomba de fisión que cayó del cielo, el odio en los ojos de Shilin fue completamente reemplazado por consternación. ¿Por qué no se escapó? ¿Va a morir con ella en sus brazos? Ella no me mintió en la fantasía, ¿realmente me tomó como su hija, la misma hija que Kiana? Sí, Celine. Tú eres mi hija. Igual que Kiana. Cecilia quería decirle a Shilin que nunca le había mentido, incluso si no estaba controlada por Yuduchen, tenía memoria y conocía su identidad como la segunda Herschel en la ilusión, pero aún consideraba a Shilin como propia. Ámalo como a una hija. Pero fue demasiado tarde. No se pudieron pronunciar las palabras porque la bomba de fisión ya había caído en el cielo. Rino Velas tuvo tiempo de decirle a Celine que la amaba. Como una madre. Pero justo en el momento en que Cecilia cerró los ojos pacíficamente, queriendo darle calidez a la miserable niña en sus brazos y sosteniendo a Celine para prepararse para la muerte. 66, 99 El tiempo pasa lentamente. La muerte aún no ha llegado. ¿Cómo y? La desconcertada Cecilia abrió los ojos y luego se sorprendió al ver lo que tenía delante, porque el mundo delante de ella estaba en silencio. El polvo flotando en el cielo, la bomba de fisión colapsada que estaba a punto de caer al suelo y provocar una explosión, la luz que se solidificó como una aurora y Shilin que se miraba a sí misma en sus brazos con ojos perplejos. Estoy en tiempo, Bala, CFBG. Shilin no pudo evitar decirse a sí misma. Pero tan pronto como terminó de hablar, una voz llorando gritó su nombre y se arrojó de espaldas. Señor Cecilia. Hay una. Al sentir el pequeño peso en su espalda y escuchar la familiar y encantadora voz, Cecilia pronunció un poco perpleja, inclina levemente la cabeza y vio a Teresa con la barbilla sobre los hombros, con una expresión feliz en el rostro. Soy yo. No esperaba verte, Cecilia. Es genial verte de nuevo, la Cecilia Sama viva. Dijo Teresa alegremente, un tono que Cecilia la había dejado durante mucho tiempo, lo que dejó a Cecilia un poco perpleja, pero esto se debió a que Cecilia también notó que en el extraño estado de quietud del mundo, de repente había más personas que Teresa sola. Al girar la cabeza, vio a muchos conocidos. Sin talento de Valkyrie, pero pisó resueltamente el camino de Valkyrie, Gizi, el arzobispo del destino Oto, el potencial Valkyrie, Landale, Rita. Teresa y Oto seguían siendo los mismos que recordaban, pero la señorita Gizi parecía sentirse mucho más madura y Landale y Rita habían crecido aún más. Además de ellos, hay muchas personas que la hacen sentir bien a primera vista, como un chico guapo de cabello negro, una chica de cabello morado con el temperamento de Yamato Nadeko, una chica de temperamento rubio como un santo. Para parejas maduras de tíos mayores que sienten mucha diferencia de edad, ¿quién es el último? Tiene el mismo cabello blanco plateado que ella, un ojo es azul cielo y el otro son sus familiares ojos dorados cruzados, una chica familiar que lleva un disfraz de Valkyrie a blanco y negro. Punto punto punto. Cecilia, que miró más allá de todos y finalmente se fijó en Kiana, hizo una voz desconcertada. A mí, Rino Velas, aunque no sabía cuántas veces me había preparado en mi corazón, cuando vi a Cecilia, Kiana, que normalmente era imprudente y animada, estaba tan nerviosa que ni siquiera podía hablar. El chico de al lado no dijo nada cuando vio esta escena, pero dejó el tiempo a la madre y la hija. E. 35. Al mirar a la nerviosa y rígida chica de cabello plateado frente a mí, las dudas en los ojos de Cecilia se profundizaron y frente a los ojos dudosos de Cecilia, me tomó mucho tiempo y finalmente Kiana frunció los labios, un par de pareces se va a apagar. Se dice en la boca. Es otra más para que me la cuentes. Después de hablar, no les di ninguna reacción a todos. El ojo azul cielo que le había dejado Kiana también se convirtió en una cruz dorada. Parameció. Enfréntame. Por lo general, la reina que está de humor para fortalecer el cuerpo de los paramecios ahora es expulsada por los paramecios. Al mirar a Cecilia frente a ella, su rostro frío y arrogante se torció levemente. Las comisuras temblorosas de su boca maldijeron ferozmente. Parameció. No digas tonterías. Usaste mi cuerpo y el capitán, aún no lo he descubierto. La voz de Parameción vino de su mente, que tipo decidió ser una tortuga con la cabeza reducida, y ni siquiera Shilin pudo sacarla. Tú, eres tú Shilin. Al mirar a la chica de cabello plateado que repentinamente cambió su temperamento y se volvió fría y arrogante, y al mirar sus familiares ojos dorados, Cecilia giró la cabeza confundida, como si el tiempo se hubiera congelado, y había una pizca de duda en su tono. Pero definitivamente gritó el nombre de Shilin. Al escuchar el llamado de Cecilia, el cuerpo de la reina tembló levemente. No tenía idea de que en esta situación estaba usando la apariencia de Kiana, y Cecilia realmente podía reconocerla. Tenía ganas de llorar, las ganas de caer en los brazos de Cecilia y la nostalgia por ese amor de madre hicieron que la expresión fría y arrogante en el rostro de la reina se estremeciera un poco. Pero al final, la reina miró a las personas que la rodeaban, especialmente a cierto Oyander que acababa de estar peleando con su otra personalidad. La reina resistió la tentación de actuar como una reina mimada. Un. Por lo general, mira al mundo y considera a los seres humanos como la reina de los reptiles, pero en ese momento, sus ojos dorados miraban hacia un lado con la conciencia culpable y su barbilla alta era ligeramente puntiaguda, lo cual fue una respuesta a la pregunta de Cecilia. ¿Puedes decirme qué está pasando ahora? Con una suave sonrisa maternal en su rostro, Cecilia miró a su alrededor y preguntó con curiosidad. Sé un honor ser mi sirviente. Con una expresión rígida y arrogante en su rostro, dijo Shilin. Este chico Yimoyu, que estaba a un lado, no pudo evitar cubrirse la cara con las manos cuando escuchó las palabras de Shilin. Un salto de cabeza incluso golpeó a la repentinamente arrogante reina en la cabeza. Obviamente iba a salvar a su madre, pero insistió en que su madre era una sirvienta, la señorita Fugu es realmente tan cobarde como una paramecía. 390 Conociste a un grupo de buenos amigos. Luego de escuchar la narración de Moyu, luego de aceptar que vinieron al futuro. La sonrisa maternal de Cecilia miró a la niña que había crecido frente a ella con un toque de burla, ignorando directamente el temperamento arrogante de la reina de rechazar a personas a miles de kilómetros de distancia. Un abrazo en sus brazos. ¿Quién tendría un par de ojos azules recorriendo a Moyu, Mei y otros? Cecilia sonrió gentilmente y finalmente sus ojos se posaron en los ojos contradictorios y esquivos de la reina, y dijo en broma. Un compañero, un sirviente. La reina de la que Cecilia se burlaba se sonrojó como un glaciar iluminado por la puesta de sol, pero era fría y arrogante con un toque de ternura perteneciente a una niña, por lo que Mei y Moyu no pudieron evitar mirarse y mostraron sus corazones al mismo tiempo. Un indicio de, una sonrisa. No es franco. Jugando con el cabello plateado y las mejillas rubias de la reina como si estuviera sosteniendo una muñeca, la expresión de Cecilia en ese momento era un poco juguetona, traicionando la última moderación de la reina. Wow tilde. Aunque ser retenido así por Cecilia nuevamente es un deseo de larga data tanto para Sirín como para Paramecium, pero en este momento, ser abusado sexualmente por Cecilia-sama frente a todos. Rino Velas pero no pudo ponerle las manos encima. Esto definitivamente es feliz y vergonzoso para la fría y arrogante reina. En su mente ha llamado a Paramecia más de una vez. Fuera de aquí. No anhelabas volver a ver a Cecilia desde que eras niña. 99. Yo, no voy a salir. ¿No se considera que he visto a Cecilia-sama? Si no sales a cambiar a la gente, no me culpo por ser grosero. Un poco, oh oh, si no puedes decirlo, no saldrás, puedes vencerte. Si tienes la habilidad de seducir al capitán con mi cuerpo, puedes golpearte ahora si tienes la habilidad. Habilidad. 39. Mientras soportaba las miradas burlonas de todos los que miraban el espectáculo, la reina, que no pudo sacarla para Mesía de su mente incluso después de matarla, se puso cada vez más roja, medio enojada y medio avergonzada. ¿Puedes dejarme ir? La reina que estaba extremadamente avergonzada no pudo evitar preguntarle a Cecilia. No, llevo más de 10 años muerta, por favor no me quiten el derecho a abrazar a mi hija. Cecilia rechazó la vergonzosa petición de la reina sin dudarlo y dijo con una sonrisa maternal pero con un tono obstinado de niña. Y cuando escuchó el nombre de su hija en boca de Cecilia, la reina guardó silencio. Rino Velas. ¿A qué le tiene más miedo? ¿No es el miedo a que el amor maternal de Cecilia por ella sea falso? Como a ella le gusta, déjala sostenerlo. De todos modos, ¿no es simplemente ser observado por un grupo de humanos? Su reina se preocupará por los simples ojos de los humanos y los simples sirvientes. Después de la comunicación, la reina sostenida por Cecilia levantó la cabeza en alto, siempre que no fuera tímida ni avergonzada. Son otros los que se avergüenzan. No esperaba seguir abrazándolos. Lamento que hayan trabajado duro todos estos años. Cecilia dijo en tono tímido. No es nada, el otro que me cuidó cierto tipo estaba bien, pero fue un poco miserable para él hacer trampa. Hizo todo lo posible por mantener su expresión arrogante y fingió que la reina, a quien no le importaba tanto el cálido abrazo de Cecilia, dijera a la ligera. Pero aunque la reina lo dijo a la ligera, Cecilia, que acababa de contarle todas las experiencias de la niña a Moyu, tenía una expresión oscura. Por primera vez, esta gentil suegra tenía una expresión aterradora en su rostro. ¿Qué tipo? Siegfried. Después de eso, también le pregunté con cuidado, ¿por qué pensó que te había llamado Kiana? No está esto creando un conflicto entre hermas. Ese idiota. Hablando de esto, Cecilia no pudo evitar mirar hacia atrás, en el mundo inmóvil, al tipo que estaba siendo protegido por la barrera vegetal que ella creó con la flor blanca del abismo negro. Para Flores, ¿no es la operación de Siegfried permitir que Sirín y los demás se hagan cargo de la existencia de Truequiana? Está tratando de hacer que Truequiana odie a Sirín y los demás. ¿Hay algún padre que haga esto? Rino Velas. Mirando hacia atrás, Cecilia ha tomado una decisión. Después de que su yerno la lleve de regreso a la línea temporal futura, debe vencer a ese bastardo lo antes posible. Bien. Pide prestado a Bayoua y golpéalo de nuevo. Mientras Bates, trata al mismo tiempo. Asegúrate de que te des cuenta profundamente de tus errores. Eso es una tontería por su parte. Teresa asintió frenéticamente a un lado, expresó sus pensamientos y Cecilia exactamente lo mismo sobre este punto. Y Moju, Mei, Juana de Arco, Jowlander, Rita, mirando la expresión enojada de este gentil santo, silenciosamente en mi corazón por Siegfried, un guerrero de primera clase, un esposo de segunda clase y un padre de tercera clase. Varita de incienso. Que descanse en paz. Entonces Zanchi dejó a Siegfried a un lado y Cecilia dejó que la paramecía volviera a salir. Paramecium podía rechazar el arrastre de la reina, pero no podía rechazar la petición de Cecilia. Paramecium o la reina ha establecido una relación de madre-hija con Cecilia. Además de enseñarle a cierto padre descalificado y a Zenkiana, que todavía se encuentra en la sede del destino, su aventura terminó. Después de eso, con la expresión expectante de Otto, Moju cambió el tiempo y regresó a Europa hace 500 años, donde Karen fue torturada. Pero esta vez es diferente a salvar a la madre de Cecilia y Mei. Para evitar que Teresa, que es un clon de las células de Karen, desaparezca, bajo la guía de Otto, el fantasma interior, robaron con éxito el cuerpo de Karen del laboratorio de Otto y dejaron un cuerpo en su lugar. Una réplica de Karen desarrollada por Otto. Ingresar 391 Cuando pasó el tiempo y regresaron a la mansión del destino, había tres personas más en el grupo. ¿Es este el poder de viajar a través del tiempo y el espacio? Karen, que inexplicablemente resucitó, miró a su alrededor con asombro y dijo. Tiempo. Este es el poder de los milagros. Gracias al Señor por darme tal milagro. 99 A los ojos temblorosos de Rita y los demás, el sabio y de sangre fría arzobispo del destino ante sus ojos ahora se ha convertido en un fiel perro lamiendo frente a Karen. Es como si no hubiera nadie más a la vista excepto Karen. Incluso cuando elogia a Moyu, no le quita los ojos de encima a Karen, sigue siendo este el arzobispo del destino. Rita se cubre la frente y no puede evitar sentirse inexplicablemente preocupada por el futuro de Destiny. Su majestad, ya que puede resucitarme, ¿cómo puede resucitarme? ¿Quieres resucitar a Sakura? Antes de que terminaran las palabras de Karen, Moyu dijo lo que quería decir. Sí. Karen asintió con anticipación, completamente inconsciente de que al escuchar el nombre de Sakura esta vez, su deseo se había cumplido, y la expresión feliz del arzobispo Otto de repente se congeló. Incluso había una luz verde en su rostro blanco, que era más elegante que el de una dama. Oh. Con una mirada maliciosa al arzobispo Otto de rostro verde, Moyu simplemente respondió. No tienes que preocuparte, Sakura, porque ella es una herscher, aún no está muerta en el sello. Tendrás la oportunidad de encontrarla nuevamente en el tiempo. Eso es realmente bueno. Rigno Velas. Al escuchar esto, el rostro de Karen mostró una brillante sonrisa, mientras que la expresión de Otto se volvió aún más rígida. Es a Karen, tengo que mostrarte los eventos del destino moderno, no molestaremos a mi señor, vamos conmigo primero. 99. Con una sonrisa rígida, a Otto no le importó la exclamación estupefacta de Karen, se la arrastró y le pidió que encontrara a Yai Sakura. Es una broma. Karen es su prometida. Sin embargo, su majestad no me ha dicho dónde encontrar a Sakura. Te ayudaré a preguntar, adaptarte a la sociedad moderna es lo más importante para ti ahora. Todos miraron a Otto, que temía el descarrilamiento de su prometida, y apresuradamente apartaron a Karen y miraron sus espaldas. Hizi no pudo evitar agachar la cabeza y le dijo a Teresa a su lado. Siempre siento que la futura relación de tu abuelo será bastante accidentada. Y frente. Asintiendo con una expresión complicada, Teresa no supo qué decir por un tiempo, pero todavía se preocupaba más por Cecilia Sama que por su abuelo Otto. Y justo cuando Kiana, May y los demás estaban felices de resucitar a sus parientes perdidos. Del otro lado, frente al edificio de Stiny, Broña, que los había estado observando, también mostró una expresión de sorpresa. La madre de May, Bunonia, no la conoce, pero como podría no conocer a Cecilia, la ex Valkiria más fuerte de Destiny, la ex Destiny Saint, la genio de Shaniac, Cecilia. La resurrección de los muertos, el milagro de los cruzados, realmente existe. No importa si es así, también puedes rezarle a algún joven divino para que encuentre a Sheer en el mar cuántico. Y justo cuando pensaba eso, la voz de un ángel de vientre negro también sonó detrás de ella en el momento adecuado. ¿Cómo lo piensas? ¿Quieres utilizarte como sacrificio para pedirle a mi señor que te ayude a salvar a alguien importante? La expresión inexpresiva en la cara bonita no cambió en absoluto, y Brun ya no mostró la más mínima expresión de sorpresa por la voz del vientre negro detrás de ella, o se podría decir que podía cargar a Moyu y los demás. En esta posición. Rino Velas. Esta es la adquiescencia de estos ángeles, aunque ella misma no sabe por qué estos ángeles le consienten en hacerlo. Pero ya no importa. En este momento, el ángel la ha persuadido. Por favor llévame allí. Frente al ángel de vientre negro frente a ella, Bunonia, que ya había tomado una decisión, dijo sin dudarlo. Sabia elección. Dijo el ángel de vientre negro con una sonrisa, sus ojos estaban llenos de ojos guapos. Etcétera. Bunonia fue llevada ante Moyu y los demás. Originalmente, Bunonia había planeado usarse a sí misma como sacrificio a Dios a cambio de milagros, tal como las palabras de un ángel. Pero bajo el liderazgo del ángel, entró en la mansión del destino. Moyu, el personaje principal de su viaje, aún no había hablado. Estaba apoyada en Cecilia y Kiana, y Mei, que estaba narrando sus pensamientos con su madre, puso sus ojos en ella primero. Oye. Banjoa. Finalmente has venido a ver al capitán. Kiana saludó alegremente a Bunonia junto a Cecilia, pero ¿cómo se llama? Bunonia, que hizo que su estado de ánimo se calmara, es una de las pocas personas que quiere usar el conejo recargado Flaten. Bronia, estás aquí para pedirle al capitán que te ayude a salvar a Seher. Miyuki preguntó con una sonrisa feliz y gentil. Suprimiendo temporalmente sus emociones de que Kiana la provocaba fácilmente, Bunonia controló sus pensamientos de macarla a tiros y miró con sospecha a un par de Kiana y Yaya que estaban familiarizados con ella. Parecen conocerse muy bien a sí mismos y claramente están usando a Mei para experimentar con el cacao, pero en este momento Mei se mira a sí misma con los ojos de una amiga, ¿y cómo sabe su propósito? Lo mismo ocurre con el pelo blanco, aunque es muy nervioso, pero la intimidad en el tono y había un rastro de perplejidad en los ojos de Bunonia. Rino Velas, ver que Bunonia no les respondió. Kiana y Mei comprendieron instantáneamente que Bunonia no tenía recuerdos de integrar otras líneas mundiales como ellos. Después de mostrar una expresión ligeramente arrepentida, Mei sonrió y le dijo a su madre, y luego ella personalmente vino a llevar a Bunonia al lado de Moyu. ¿Por qué ayudarme? Mirando la espalda de la chica de cabello púrpura frente a ella, Bunonia preguntó con sospecha, hicieron que encarcelaran al padre de la niña, y la niña misma se convirtió en la asesina del Tundererscher. Porque seremos amigos en el futuro. Volviendo a mirar los ojos ligeramente confundidos de Bunonia, Mei dijo con una suave sonrisa superficial. ¿Futuro? Bunonia parecía desconcertada, pero Mei no le explicó, sino que la llevó ante Moyu. Oh, Bunonia, es asunto de Sheer. No es fácil robar gente del mar cuántico. Ahora tengo prisa, así que puedes seguirme primero. Cuando termine con mis asuntos, iré contigo. Encuentra algunos tipos que estén familiarizados con Cuantun Sea para ayudar a salvar a la gente. Siete dólares exclamación de cierre sin dudarlo, mientras pueda salvar a Sheer, incluso si hay un rayo de esperanza, Bunonia atrapará uno, seis, por lo que Bunonia acepta instantáneamente la propuesta de Moyu. Como mar cuántico que puede competir con el único dios de Onkai, no es fácil arrebatarle gente, pero no es difícil para Moyu. Sin embargo, para abrir la entrada al mar cuántico, todavía se necesita la ayuda de Destiny para prepararse, y llevará algo de tiempo de preparación. Además, hace un momento hubo un mensaje de la fundación SCP, diciendo que había dos anomalías inusuales, después de todo, le pidieron ayuda y necesitaban que regresara y presidiera la situación general. Ir a Cuantun Sea lleva un tiempo de preparación, y este tiempo solo se utiliza para ocuparse del campamento base. Después de contarles a Mei y a los demás sobre el próximo plan. Moyu tomó a Mei, Kiana, quienes se habían despedido de sus padres, y se fue con Orlandel, Bunonia y Rita junto con Orlandel y el equipo Valkyrie de Indestructible Vlade. Destruye el mundo. 392 Tokyo Show, Tsiyuan Koyehe, el último piso de la sede de la fundación SCP. En un salón lujosamente decorado. Cuando la puerta se abrió con un crujido, un traje deportivo blanco normal no pudo ocultar su figura perfecta, y felizmente entró en la habitación. Oye, la dulce fragancia como la miel se esparce por toda la habitación cuando la gente empuja la puerta. Sin embargo, las chicas que ya se habían sentado en la espaciosa mesa redonda de la habitación y habían probado pasteles dulces solo miraron a esta chica dulce como la miel. Señorita B, ¿té negro o té con miel? Debido a que hoy no es fin de semana y todavía lleva una túnica de mago de Hogwarts, preguntó la hermosa Yukino después de que Shokuou Kaoki tomara asiento. Yukino todavía prepárate hoy. Entonces tomemos té negro. Una alegre sonrisa apareció en su rostro. Aunque Shokuou 25 ki prefiere la dulzura de la miel, aún así dejó el té de miel para comer más pasteles a la hora del té de la tarde para las chicas. Después de todo, ¿quién la llamó un sistema que facilita el aumento de peso? Un. La cara bonita y fría asintió suavemente y Shuenuo rápidamente le entregó una taza de té negro con un fuerte aroma a té a Shokuou Kaoki. Como se esperaba de Yukino. El té es tan fragante. 35 Rino Velas Mei Mei tomó un sorbo del té negro que preparó Yukino y los hermosos ojos de estrella de Shokuou Kaoki brillaron intensamente y se jactaron. Siempre que te guste. 35 Había una sonrisa superficial en su rostro tan hermoso como un ángel y había una pizca de alegría en la voz indiferente de Shuenuo. Pero antes de que Shokuou Kaoki estuviera feliz, una voz de ojo por ojo interrumpió sus pensamientos de seguir bebiendo té. Bastardo, llegas tarde otra vez. Antes de que llegara Shokuou Kaori, los otros asientos en el salón ya estaban llenos de gente, Yukino Yukino Sita, Megun Mikato, Mikoto Misaka, Ayayasaka y entre las chicas que podrían ser las altas ejecutivas de la fundación, a excepción de los dos espíritus heroicos, Eizen y el maestro artesano, que no estaban interesados en las reuniones, todas las demás chicas estaban allí. Esta es una fiesta de té para estas chicas de alto nivel de la fundación. Esa es una forma grosera de dirigirse a mí, Misaka-san, te permito llamarme reina Shokuou. Levantó su delicada barbilla como un cisne, revelando un cuello blanco como la nieve y, al mismo tiempo, le dio a cierta señorita Misaka un golpe crítico con su cuerpo que no pudo ocultarse con una espaciosa ropa deportiva. Dijo la reina Abejaruka con orgullo. Batilde. Viendo que te pica, ¿quieres practicar conmigo? Las flores eléctricas azules y blancas en su cuerpo bailaron, y se preguntó si estaba deliberadamente dispuesta a sentarse directamente frente al hermoso rostro de Shokuou Misaka Mikoto, y dijo con flagrante malicia. Abrir la boca y cerrarla es una pelea, Misaka-san, eres realmente grosera. Dejó la taza de té en su elegante mano, como si estuviera un poco cansado después de la clase de gimnasia. Shokuou Kaoki estiró su cintura y colocó el enorme corazón sobre la mesa, y luego su mano derecha con guantes blancos apoyó su barbilla, claramente Misaka Mikoto estaba sentada frente a ella, pero deliberadamente entrecerró los ojos hacia Misaka Mikoto y dijo. Bastardo tilde. Rino Velas Las esquinas de los ojos de Misaka Mikoto se movieron. Para ser honesta, no le importaba que Shokuou Misaki dijera que era grosera. Después de todo, Shokuou Misaki no era compañera de clase ni estudiante de tercer año en la escuela, por lo que no había necesidad de ser cortés con ella. Lo que realmente hace que los párpados de Misaka Mikoto se contraigan es su cintura floja. Este chico. Presumir. Definitivamente presume. Mostrando su próxima figura. Absolutamente. Misaka Mikoto lo sabe, reza por el mal carácter de este chico y la basura de fuerza física con el abejaruco, ¿cómo pudo honestamente tomar una clase de educación física? Debe haber usado su control mental para confundir al maestro, sentándose a la sombra de un árbol para cuídate ella misma. Mira cómo otros practican mientras tú desoyas. Entonces, ¿cómo podría estar cansada? Sus ojos fueron atraídos involuntariamente por el enorme corazón de Queen Beater, y Misaka Mikoto sintió que estaba profundamente herida. Obviamente todos son estudiantes del mismo grado, todos están en la misma escuela, ambos son estudiantes de secundaria y comen en la misma cafetería, porque ella puede desarrollarse también. Misaka Mikoto rugió en su corazón, pero cuando vio a Yukinosita Senpai, una estudiante de secundaria a su lado, por el rabillo del ojo, sintió que su corazón herido se consolaba muy bien. MMMM, ella solo está en la escuela secundaria y, a diferencia de Yukinosita Senpai, todavía tiene mucho espacio para desarrollarse en el futuro. Así es. Aunque la visión periférica de Misaka Mikoto era muy oscura, fue descubierta por Yukino, quien había tomado las características de Fujian. Además, los ojos de Misaka Mikoto eran demasiado fáciles de entender. En un instante, Yukino, a quien inexplicablemente Misaka Mikoto encontró consuelo, se puso negro y miró fríamente a Misakami 283 Koto. Jaja, el té negro de la hermana Yukino es perfecto. A diferencia de la confrontación de ojo por ojo cuando se enfrentaba a Shoguo Misaki, frente a los fríos ojos de Yukino, Misaka Mikoto se rió secamente y halagada. La próxima vez bebas jugo de calabaza amarga. Rino velas. A esto, Shuenuo simplemente respondió fríamente. No lo hagas. Eso es muy difícil. Misaka Mikoto rápidamente suplicó clemencia. ¿Qué tal el jugo de arenque? Yukino inclinó la cabeza con una sonrisa aterradora. Vas a matarme. En cuanto a exclamación de cierre en un instante, la cara de Misaka Mikoto se puso azul. Por supuesto. Yukino asintió afirmativamente y respondió. Por favor, prepara jugo de arenque la próxima vez, Yukino Senpai, y puedo ayudar a Yukino Senpai a romperle la boca a Misaka-san. 5. Al ver la oportunidad, Shoguo Kaokino dudó en tirarse por el desagüe y convencerlo. Efectivamente, peleemos. Misaka Mikoto miró a Shoguo y gritó. Si tilde, el pastel de hoy es tan dulce. La elegante reina dijo que no será como un gánster. 393 Además de Yukino, que de repente fue arrastrada al agua, Ayasaka ahí, que estaba a un lado, se miró a sí misma y luego miró el enorme corazón que la reina había colocado sobre la mesa. Las comisuras de su boca se torcieron. Shoguo es tan bueno. Obviamente, un estudiante de secundaria, ¿cómo pudo desarrollarse tan maduro? Aunque los movimientos de Ayasaka-san eran oscuros, Megumi Kato todavía lo veía a su lado. ¿A Ayasaka-san también le importará esto? La voz de Megumi Kato a su lado sobresaltó a Ayasaka, quien estaba calculando cuántas capas necesitaba para lograr el efecto de Shoguo. ¿Qué? Mirando hacia atrás, Kato Megumi Kato, que tenía una expresión apagada, pero sus ojos brillaban con curiosidad, decidió cambiar de tema y preguntó. Por cierto. Kato-san, ¿qué pasó con Sawamura, Sevin Shieiri? Y Maisakurajima, que cayó en tu departamento antes, ¿controló sus superpoderes? MMM tilde. 35. Al ver que Ayasaka-san mostraba reacia a discutir este tema, Kato Megumi no continuó haciendo sus preguntas y continuó con su pregunta. Debido a que no se puede encontrar la fuente del fenómeno en Gringri-san, ella todavía la mirará fijamente cuando esté sola, pero es una suerte que los mayores de Kasumi Gaoka siempre hayan estado con ella en Hogwarts, incluso si los mayores de Kasumi Gaoka siempre han estado con ella en Hogwarts. Están en problemas. Otros miembros de la fundación también acompañarán a Yinglili, pero no hay peligro. Sin embargo, el asunto de la mayor May es un poco problemático. El síndrome de pubertad en su cuerpo es fácil de resolver, pero es un poco difícil dejarle controlar qué habilidad quiere controlar al mismo tiempo. ¿Qué investigador está trabajando duro? Pero no hay una buena solución. Ahora más y más gente ha comenzado a olvidar a Mai Senpai. Tal vez haya una mejor solución cuando el presidente regrese. Hablando de eso, Katomegumi extiende sus manos con una expresión problemática en ambos. Rino Velas, presidente. No sé si el lado del presidente va bien. Con una mirada de anhelo en sus ojos, Ayasaka y preguntó preocupada. Debe estar bien. Dijo Katomegumi cómodamente. Las chicas hacían ruido, comían pasteles, tomaban el té de la tarde, charlaban o intercambiaban la información más reciente sobre la fundación. De repente. Sonó el teléfono de comunicación en los brazos de Ayasaka Ay. Din Din punto 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 exclamación de cierre En general, como altas ejecutivas de la fundación, las niñas tienen al menos dos teléfonos, un teléfono privado y un teléfono público. Para teléfonos privados, pondrán todo tipo de canciones que les gusten como tonos de llamada, y el teléfono público es así de simple. Tonos de llamada directos. Entonces, tan pronto como escucharon el tono de llamada, junto con la identidad del presidente interino de Ayasaka Ay, las chicas dejaron de comunicarse, sus ojos se enfocaron y de repente apareció un pensamiento en sus mentes. ¿Hay alguna contención peligrosa nuevamente? ¿Qué pasó? Debido a que cada uno es suyo, después de presionar el botón de respuesta y el botón de liberación, Ayasaka Ay preguntó claramente. Señor Ayasaka, hemos encontrado otra entidad Fujian que escapó. Pronto se escuchó una voz femenina inusualmente familiar desde el otro extremo del teléfono. Era la voz de su hermana, pero la voz de su hermana parecía un poco irritable en ese momento. ¿Fujian? No debería haber ninguna amenaza, ¿verdad? ¿Sólo contenerla? No es difícil para el grupo de trabajo, ¿verdad? ¿Ha cambiado algo? Sí, Ayasaka-sama, un mago brujo que no pertenece a Hogwarts rescató al Tomie. También hirió al grupo de trabajo Samsara. Informó Yonoyuki no sita. Rino Velas. Bueno, ya veo. Envíame el informe en vídeo. 35. Después de escuchar el informe de Yukinosita Yono, Ayasaka ahí colgó el teléfono. En el momento en que colgó, acababa de llegar de Hogwarts y vestía un disfraz de mago. Era como una profesora de transformaciones de Hogwarts. Yukinosan no pudo evitar hacer preguntas. Un mago brujo que no era de Hogwarts rescató a Tomie. MMM. 35. Después de recibir los datos del vídeo de Yono Yukinosita, Ayasaka proyectó directamente la escena en la pantalla grande del pasillo. En la imagen, era el escenario en el que el contingente de la fundación irrumpía en cierta mansión rica. Todas las fotografías fueron tomadas por los monitores de los miembros del contingente desde una perspectiva en primera persona. Al principio, este tipo tuvo la mala suerte de acoger a la rica familia de Fujian. Parecía tener el poder del inframundo y del blanco. Pero estos son pequeños problemas. Para el grupo de trabajo que ha experimentado muchas batallas y se ha enfrentado a varios objetos de contención peligrosos, esta gente común que lucha contra cinco cabrones es muy amenazante. Fujian, un compañero de clase que tiene encanto en esta familia rica. Y justo cuando estos grupos de trabajo se estaban preparando para recuperar a este individuo de Fujian. Una bruja de rostro joven y delicado y un sombrero puntiagudo apareció con una varita. Al principio, el grupo de trabajo y sus colegas pensaron que esto era apoyo en Hogwarts. Pero después de que la niña lanzó espadas de viento, truenos, plantas, bloques de barro y otras magias para atacarlos, se dieron cuenta de que la otra parte no parecían ser sus colegas. Además, la información de inicio de sesión de la otra parte no se encontró en el sistema interno de la fundación y la otra parte primero los atacó, lo determinó como enemigo y lanzó un ataque contra él. Pero, desafortunadamente, el poder de combate del oponente parece ser más fuerte de lo imaginado y el sonido de la magia es aún más sorprendente. El contingente fue rápidamente derrotado y luego se escapó con Kawakami Tomoe. Lo único que hay que agradecer es que la otra parte no hizo una mueca. De lo contrario, Moyu no está aquí, estos contingentes quieren resucitar, no sé cuánto tiempo tendrán que esperar. Ring novelas no debería ser magia de Hogwarts. Al mirar a la chita en el vídeo que también sostenía una varita mágica, pero atacaba principalmente con magia elemental como viento, fuego y relámpagos, y no recitaba hechizos mágicos, Shuelgo juzgó a la ligera. Aunque Hogwarts en realidad puede crear tal sistema mágico gracias a la pequeña bruja, pero por seguridad, integridad y vida diaria, finalmente eligieron el sistema mágico de Harry Potter como base. La chica de pelo blanco en el vídeo siente que la magia que usa se parece más a la magia que usan las brujas en la mitología europea. Debería ser un nuevo SCP, un SCP humanoide o el SCP con Fujian. Este tipo no está haciendo experimentos malvados con Fujian. Dijo Misaka Mikoto con cierta preocupación, y no la culpó por pensar eso. Aunque la chica de pelo blanco en la foto se veía hermosa e incluso un poco elegante al principio, después de la guerra, especialmente cuando un grupo de trabajo especial resultó herido. Después de perder su hermoso cabello blanco, la elegancia reservada en el rostro de la chica de pelo blanco colapsó. Con ojos negros, una sonrisa aterradora y un aura negra por todo el cuerpo, es una imagen malvada de un gran jefe. Tal SCP mezclado con Fujian, buen dinero, o estaba fascinada por el encanto de Fujian o planeaba usar a Fujian para realizar experimentos malvados. Después de todo, el encanto de Fujian era aterrador, su vitalidad y poder parásito eran aún más pervertidos, pero su propio poder de combate era normal. Solo gente. Al ser el objetivo de un nuevo SCP, esta bruja malvada, es lógico usarlo como material para realizar experimentos malvados. Sí, un virus peligroso como Tomie debe recuperarse lo antes posible. Entonces le preguntaré a Yukino-san, Misaka-san y Kato-san sobre este incidente. Si no puede resolverlo, informaré a su excelencia Kurofen. Después de pensarlo, a Yasaka les dijo a Yukino, Misaka Mikoto y Kato Megumi con una expresión seria. Después de todo, Shokuro Kaoki tenía que sentarse en la sede para evitar que personas maliciosas se infiltraran en la fundación, y ella era diferente de Yukino y los demás, y no era buena en el combate frontal. El único poder de combate de alto nivel que la fundación puede desplegar ahora es Yukino y los demás. Junto con el contingente de la fundación y la asistencia del Ministerio de Magia de Hogwarts, no debería ser un problema con tener a una Tomoe y una bruja. A Yasaka pensó que sí. 394 En el mundo de las brujas hay muchos magos. A diferencia de los magos que controlan las reglas del mundo de Xingyue, en el mundo de las brujas, los magos son el nombre colectivo de quienes controlan poderes extraordinarios, es decir, la magia. En lo que respecta a la habilidad, de acuerdo con la fuerza de la habilidad, el rango de magos se divide en mago, aprendiz de bruja y, en la cima, bruja. Quizás la razón por la que los rangos de alto rango llevan nombres de brujas es que la magia de este mundo, como Onkai, prefiere a las mujeres. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Quién es esta hermosa mujer que usa un broche que muestra su identidad como bruja y tiene cabello gris, su belleza y talento y radian luz, incluso el sol no puede evitar entrecerrar los ojos? 35 Así es, soy yo. Existe la bruja más hermosa que brilla más que los rayos del sol. Y leía, la bruja de ceniza. 35 Como la bruja más joven y talentosa de la historia, Ilaia se embarcó en un viaje alrededor del mundo como una viajera anhelando la historia de viajes de Nicolés Adventure. Despídete de tu ciudad natal y recuerda que tu madre está fuera de tu control, apúrate y retírate, aunque pase la desgracia, no vuelvas a salvarla, en definitiva, la enseñanza de la seguridad primero. Ilaia ha experimentado un viaje muy, muy largo, durante el cual se ha encontrado con varios países y personas, incluidos solo magos a los que se les permite ingresar al país, un hombre fuerte al que le gustan más los músculos y un joven que está esperando a que su amante regresa al abismo de la muerte. La princesa que quedó sola en un país que hacía tiempo que había perecido. Incluso en un país que dice ser un país que cumple tus deseos, en este lugar mágico donde el tiempo y el espacio se encuentran, Ilaia ha conocido mucho de sí misma. Por ejemplo, Ilaia la bruja de I, Ilaia la loca, Ilaia la narcisista, Ilaia con los pechos acolchados, Ilaia con los deseos deficientes, Ilaia en el segundo medio, Ilaia con la oscuridad y la oscuridad por ciento. Rino Velas respetada por estos personajes prominentes como la protagonista Ilaia, en este lugar mágico, Ilaia se encontró con un yo con ira y odio. Era su inolvidable y odiado yo después de vivir una triste historia en un viaje inolvidable. Después de una batalla con ella hasta quedar exhausta, después de colapsar en el campo para comunicarse, el yo odioso soltó el odio en su corazón y la protagonista Ilaia tuvo una nueva visión de la vida después de comunicarse con el yo odioso. Comprensión. Después de escribir un libro sobre su propia aventura, como muchos Nicole en la gran aventura de Nicole, decidieron pensar en ello. Ilaia se ha embarcado en un nuevo viaje. Llegué a un nuevo país, pero después de llegar a este país, Ilaia descubrió que nuevamente no tenía dinero, CFBG, y estaba a punto de encontrar una manera de engañarla y tratar de conseguir algunos gastos de viaje de los buenos transeúntes. Accidentalmente cayó en un agujero negro del espacio-tiempo con su escoba montada. Cuando Ilaia volvió a sus sentidos, descubrió que parecía estar involucrada en la turbulencia espacial y llegó a un bosque donde no sabía dónde estaba, como bruja, Ilaia no está nerviosa. Como viajera a la que le gusta viajar, está bastante tranquila en este momento, ha visto todo tipo de seres humanos y usa magia para dejar que su varita la guíe en la dirección de conocer gente. Ilaia se subió a la escoba mágica y voló. Siguiendo la guía de la varita, y leía que estaba volando, vio la ciudad a lo lejos. Sin embargo, cuando vi una en que ciudad, Ilaia, que originalmente estaba tranquila, se sorprendió. ¿Por qué? Esta es una ciudad completamente ausente en Nicolás Adventure. Mirando el horizonte desde la distancia, la bulliciosa ciudad al final del bosque. Rino Velas Esta es una ciudad que Ilaia nunca había visto antes. Incluso el más próspero que jamás haya visto tiene innumerables magos, e incluso el reino mágico que aplica magia al sustento de las personas no es tan próspero como la ciudad que tiene frente a ella. A primera vista, los rascacielos de más de 100 metros de altura están llenos de ojos. Bajo la luz del sol, el muro cortina de vidrio de la capa exterior es brillante y reluciente. Y también, tanta gente. Con la curiosidad de un viajero, Ilaia voló hacia esa bulliciosa ciudad a baja altura sentada en una escoba. Pero justo cuando Ilaia se acercaba a la ciudad y entraba en las afueras de esta bulliciosa ciudad sin murallas, Ilaia, que volaba abajo, fue atrapada por una exclamación. Curiosamente miró hacia abajo. Parecía ser un anciano caminando con un bastón, pero en ese momento el anciano la apuntaba con un bastón con cara de miedo y su rostro arrugado tenía una expresión horrorizada del infierno. Mírala. La boca que estaba a punto de perder los dientes gritaba de horror. Yo, Youkai. Llamarla a esta hermosa niña monstruo que florece como flores. La sonrisa en el rostro de Ilaia se torció levemente y un aterrador tres en raya apareció en su frente. Inclinando la cabeza y volando por la escoba, Ilaia corregirá la estética equivocada del anciano y le permitirá comprender la grandeza de la bruja de ceniza. Al momento siguiente, la acción del anciano la sorprendió. O al ver al monstruo volando en el cielo frente a él notarlo, el anciano con muletas instantáneamente estalló con un fuerte deseo de sobrevivir y se escapó como un adolescente con una caminata rápida. Al observar la velocidad a la que el anciano escapó y las muletas que agitaba, Ilaia inclinó la cabeza sin decir palabra. Parece que la otra parte no la insultó ni la provocó deliberadamente, sino que estaba realmente asustada por ella. Rinovelas. ¿Qué está sucediendo? Las brujas en la cima del mundo no son comunes, pero hay muchas brujas y magos aprendices. Pero al mirar los rascacielos que nunca había visto en la distancia, Ilaia no pudo evitar preguntarse si el agujero negro del espacio la había llevado a un país donde nunca había visto una bruja. Pensando en esto, Ilaia detuvo decididamente su escoba, puso los pies en el suelo y caminó hacia esta buliciosa ciudad como una persona común y corriente. Y esta vez, no volvió a causar pánico en nadie. Simplemente disfrazada de bruja, con un sombrero puntiagudo de mago, con un rostro delicado y hermoso, atrajo la atención de muchos transeúntes. Ilaia no siente mucho por esto, después de todo, no es normal que su belleza atraiga la atención de todos. Es normal que todos se sientan atraídos por su belleza, pero al escuchar a las personas que la rodean, ella no entiende nada, un idioma diferente a cualquier idioma nacional que haya aprendido en su ciudad natal, Ilaia todavía quiere escuchar como la elogian. Belleza de... Por lo tanto, Ilaia usó silenciosamente una varita mágica en su manga para lanzarse una magia llamada mil palabras, que podía entender directamente él habla de otras personas, pero no podía entender las palabras, para que otros pudieran entender. Entonces Ilaia entendió lo que decía el transeúnte y su rostro se ensombreció. Porque escuchó tal intercambio. Esta niña se ve bien, pero desafortunadamente tiene una enfermedad secundaria. Ella debería ser extranjera, cabello gris, ¿es esta una bruja cosplay? 995. Es una pena que sea un otaku. Sí, es una lástima, esto no es aquí a vara, es demasiado extravagante usarlo así. Exclamación de cierre 395. Sí, es una lástima, esto no es aquí a vara, es demasiado extravagante usarlo así. 39. Escuchando las conversaciones de la gente alrededor de Ilaia, aunque no sabía a qué se refería otaku con ellas, se dio cuenta de que definitivamente no era una buena palabra. Incluso se sintió discriminada. Oye. No creas que es de mala educación juzgar a los demás a voluntad. Sintiéndose infeliz, Ilaia miró a los transeúntes con ojos aterradores, lo que los sorprendió al instante. La chica que hablaba en secreto desde esa distancia podía oírlos. ¿Son los oídos de la niña un radar? Con una expresión de vergüenza en su rostro, la gente a su alrededor se escabulló apresuradamente. Al mirar a estas personas de manera extraña, Ilaia pensó que entraría en conflicto con ellos, e incluso podría aprovechar la oportunidad para darles una lección, pero no esperaba que estas personas hablando de ella a sus espaldas fueran tan cobardes, solo se atrevió a Dilo a sus espaldas, e incluso frente a ella y cara a cara no tengo el valor de hablar. Más tarde, cuando Ilaia visitó la ciudad con curiosidad en el camino, también conoció a muchas de esas personas, y cada vez regresaba sin dudarlo. Al igual que los anteriores, ninguna de estas personas se atrevió a enfrentarla. Pero no todos son así, o solo hay una pequeña cantidad de personas así, más personas simplemente la miraron apresuradamente y luego se fueron apresuradamente. Y estas personas tienen una característica común, es decir, están vestidas con ropa brillante y capaz, y su vestimenta es meticulosa, pero la expresión de sus rostros es una mirada sin vida. Incluso la hizo sentir como si fueran muertos vivientes. Cansado. Deprimido. Deprimido. Está en marcado contraste con los rascacielos circundantes y las ciudades prósperas con una deslumbrante variedad de productos frente a las tiendas. Rino Velas. En cuanto a estos, Ileia se limitó a observar con actitud de viajero. Después de rechazar rápidamente a unas personas amables que tomaron una cámara para charlar con ella y tomar fotografías, Ileia se detuvo en una pequeña calle llena de fragancia. Huele tan bien. Cubriendo su estómago que ya estaba grumiendo, Ileia buscó la fragancia que flotaba y llegó a la puerta de una tienda que compraba Oden. Observó el vapor de la olla de sopa en la tienda. Aunque nunca lo había visto ni comido, era sólo el olor. Diciendo que la comida debía estar muy deliciosa, Ileia no pudo evitar tragarla. Oye, pequeña, ¿te gustaría tener un Oden? El Oden de mi familia está súper delicioso. La dueña de la tienda es una propietaria de rostro amable, no le importa el disfraz de bruja cosplay de Ileia y le recomienda su propia comida y leía con una sonrisa. Pero no tengo dinero. Por el rabillo del ojo, miró las monedas negociadas por otros clientes de la tienda. Ileia mostró sus hermosos ojos con decisión, mirando al jefe con una expresión débil, lastimera e impotente. ¿Eh? ¿Eres extranjero? El jefe quedó un poco atónito y preguntó con curiosidad. Bueno, soy un viajero y mi favorito es viajar y he viajado sólo a muchos países. Ileia se presentó sin quitar los ojos del fragante Oden, pero no dijo su identidad como bruja. En el camino, pudo ver que no había ninguna bruja en este país. Sí lo es. La propietaria miró con incredulidad a la joven y algo excesiva frente a ella. Los padres de una niña tan joven la dejarían viajar con confianza y ella seguiría viajando a otros países. ¿Son tan atrevidos los padres y los hijos extranjeros? Sin embargo, realmente no podía soportar la expresión lastimera de la hermosa chica frente a ella. La propietaria finalmente cedió ante los ojos de Ileia y le entregó una taza de Oden con sopa aromatizada. Rino Velas es increíble, debe ser muy difícil viajar alrededor del mundo. Comámoslo por ti. 35. Gracias. Una sonrisa que florecía como una flor apareció en su rostro. Ilaia no sintió ninguna culpa al aceptar la comida que le daba. Ileia se lo comió maravillosamente. Al ver a Ilaia comer felizmente, la propietaria también se rió, sintiendo la satisfacción de ver comer a su encantadora hija. Después de verlo por un rato, la propietaria de repente pensó en algo y le preguntó a Ilaia. Cuesta mucho dinero viajar solo. ¿Cuánto te pagan tus padres cada mes? Etilde. Ilaia miró a la propietaria con recelo. La popularidad y el desarrollo de la magia en su mundo no ha alcanzado el nivel de la tecnología moderna. Naturalmente, no entiende por qué la propietaria diría que sus padres no le dieron dinero para el mes. Después de salir del armario, aparte del capital inicial aportado por los padres, ¿no deberían secuestrar y defraudar al resto ellos mismos? Pero, por supuesto, ella no contará la historia de su secuestro. Por supuesto, mis padres no pueden darme dinero todos los meses. Cuando me falta dinero, acepto algunas tareas o trabajo a tiempo parcial. De hecho, es absolutamente imposible trabajar a tiempo parcial, y sin dudarlo, dijo Ilaia sin pestañear embelleciendo su experiencia de ser secuestrada y engañada para obtener ingresos laborales. Pide flores. Oh. Eso es increíble. Qué sensato. Al escuchar eso, la propietaria siente un mayor afecto por la señorita Ilaia. Confía en sus propias habilidades para perseguir sus sueños, viaja por todo el mundo y conoce las costumbres de varios países. La propietaria ya ha construido ese sueño en su mente. Figura de niña. Entonces la propietaria no pudo evitar recomendárselo a la niña. Rinovelas. Si tienes poco dinero, tengo un trabajo que puedo recomendarte. Eh, trabajar. Mientras disfrutaba del Oden gratis, Ilaia, que ya había planeado cómo hacer trampa y llenar su billetera, y luego disfrutar de todas las deliciosas comidas en la calle, Ilaia expresó sus expectativas y preguntó que en realidad no le importaba. Camino. Sí, el jefe de la familia Kinfen adoptó recientemente una hija adoptiva. No sé por qué el nombre no se ha transmitido, pero escuché que es muy, muy hermosa. Cualquiera que haya conocido a la dama mayor, ambos hombres y mujeres, nunca la olvidaremos, aunque siento que los rumores deberían ser exagerados. Recientemente, ¿qué dueño de casa quiere contratar una sirvienta para que esta hija adoptiva se encargue de su vida diaria, pero la señora mayor parece ser demasiado exigente? Nunca he encontrado una sirvienta adecuada. Niña, eres tan hermosa y linda, tal vez puedas intentarlo. Escuché que el precio del empleo de la otra parte se ha mencionado en dos millones de yenes por un mes. Al principio, Ilaia fue un poco descuidada, pero cuando escuché la palabra dos millones, los ojos de Ilaia se iluminaron instantáneamente. Aunque no sé cuánto es el poder adquisitivo del yen, ¿qué unidad es diez mil? Debería estar casi a dónde ir. La expresión linda ha sido completamente reemplazada por la expresión codiciosa, le preguntó Ilaia a la propietaria con símbolos de dinero en sus ojos. Disculpe, ¿cuál es el concepto de dos millones de yenes? Miró con recel a la chica que vino a neón pero que no conocía el poder adquisitivo del yen. La jefa finalmente confirmó que la chica no mentía. Realmente debería ser una viajera extranjera y debería ser una persona a la que no le guste mucho hacer cosas en línea. Los asaltantes de los viajeros, después de todo, en esta era de internet, estos conocimientos básicos, pero una gran cantidad de ellos en línea. Así lo explicó la anfitriona pacientemente. El concepto probablemente es que mientras comas en restaurantes de alta gama, puedes comprar la comida directamente en esta pequeña calle. Todavía quedan muchas obras. Para ser honesto, el piano soplador es realmente rico, como se esperaba de un gran familia empresarial a su nombre. Exclamación de cierre, serena criada. Sosteniendo la varita, Ibai ya sonrió con una expresión feroz de quien se atreva a forzar esta posición conmigo, la mataré. Ingresar. 396 El dinero es importante. Este es un conocimiento importante que Ibai ya aprendió de la educación del señor Fran. En ese momento, como la bruja más talentosa de la historia y la bruja más joven que pasó la prueba de bruja, provenía del narcisismo y la arrogancia en sus huesos, lo que hizo que Ibai ya no sólo se jactara a menudo, sino que también despreciara a otras candidatas a aprendices de bruja. Sin embargo, su genio arrogante y arrogante también se ha extendido por todo el mundo de las brujas, por lo que después de aprobar con éxito el examen de libertad condicional para brujas, necesita adorar a una bruja formal como mentora, y después de aprobar la evaluación del mentor, puede convertirse en una bruja formal y persigue su sueño de viajar por el mundo. Ninguna bruja estaba dispuesta a aceptarla como aprendiz. Al final, fue su madre quien hizo una transacción de dinero con Fran antes de aceptarla aunque también está la razón por la cual Fran Sensei es discípula de su madre. Pero esta experiencia hizo que no fuera consciente de esta relación en ese momento, fue rechazado por las brujas, e incluso un poco acorralado, y finalmente Ilaia, quien era aprendiz del 283 del maestro Fran, entendió la importancia del trato. Finalmente, ante la frustración del señor Fran, se deshizo de su debilidad y paciencia, y se atrevió a mostrar su naturaleza arrogante y narcisista. No solo se está preocupando cada vez más por el dinero, sino que sus métodos también se están volviendo más sucios. Y esta vez, después de enterarse de que la familia de Kotobuki reclutó a una sirvienta con mucho dinero, y leía, quien fue seducida por el gran dinero, llegó a la vida de Kotobuki sin dudarlo. Sin embargo, a pesar de que ya ha decidido la posición de esta sirvienta en su corazón, como una bruja cabrona. ¿Cómo podría realmente servir a los demás como sirvienta? Es imposible. Cada vez le resulta más imposible trabajar a tiempo parcial. Pero ella todavía quiere el dinero. Con esos pensamientos en mente, y leía no parecía una persona aprensiva en busca de empleo en absoluto. En cambio, levantó la cabeza y entró por la puerta de la casa de Kotobuki con la actitud del dueño de una villa. Hablando de eso, debo mencionar a la familia Kinchui. Aunque no son famosos en Tokio, no son comparables a la familia Shinomiya, pero la familia Kinchuan es una familia rica discreta. La tienda está relacionada con muchas empresas de discos de guitarra e instrumentos musicales del sector musical. Ring Novelas y leía fue detenida por un sirviente poco después de entrar por la puerta de la casa de Kotobuki. Cuando se enteró de que el hija estaba aquí para postularse para el puesto exclusivo de sirvienta de la nueva dama, la sirvienta la miró con ojos de guerrero, para saber que nueva dama es súper hermosa, pero su nivel de carácter gente también es el mismo. Al mismo nivel que su bella apariencia. ¿Estás seguro de que quieres postularte para el puesto de sirvienta de segunda dama? Quizás por buenas intenciones, o quizás por el delicado rostro de Ileia, el sirviente quiso persuadir a la chica frente a él que parecía sentirse atraída por el dinero. Terrindes. La gente común no puede explorar a la segunda señorita. Mirando a su alrededor, mi sirviente le susurró a Ilaia. ¿Por qué? Sus ojos brillaron y, aunque no tenía la intención de ser una sirvienta en serio, Ilaia preguntó con curiosidad. Aunque no es bueno decir eso, la segunda señorita tiene realmente mal genio. Aunque no sé el motivo, después de ser adoptada por el dueño de la familia, después de tomar el apellido de King Q, nunca dijo su propio nombre. Misterioso y misterioso. Nunca salgo de casa entre semana, pero todos los días ordeno a nuestros sirvientes que le hagan recados y le compren todo tipo de artículos de lujo. Hay al menos docenas o cientos de artículos en un día. En realidad, está bien simplemente comprar cosas, la clave es que esas pobres chicas que se convirtieron en sus sirvientas exclusivas, no las trataron como seres humanos y las golpearon o regañaron, como si desahogaran su ira. Enojo. Ilaia captó la palabra y preguntó. Sí, parece que no puede salir por alguna razón. Es obvio que el dueño de la familia la trata más que a la joven mayor y no le impide salir en absoluto, pero parece tener miedo. Salir por alguna razón. 35. Rinovelas. Bueno, qué segunda dama tan misteriosa. Ilaia asintió, pero no tenía intención de irse en absoluto. Después de todo, ¿qué tiene que ver el misterio de la segunda dama con ella? A ella solo le importa el salario y no le importa el secreto de la segunda dama. Así que será mejor que te vayas. El sirviente persuadió a Ilaia de que ella realmente no sabía por qué el dueño de la familia era una buena persona, por qué aceptaría a una chica tan justa con tan mal carácter, y aún así la mimaba tanto. Su belleza se debía a que era hija y legítima del dueño de la familia. ¿Femenino? Como sirvienta, solo se atrevía a pensar en estos pensamientos en su corazón, pero no se atrevía a decirlos en absoluto. Rechazo. Con una sonrisa tranquila en su rostro, Ilaia rechazó la amabilidad del sirviente sin dudarlo. El sirviente no dijo mucho sobre esto, solo suspiró y llevó a Ilaia a la lujosa sala de estar para encontrarse con el dueño y la segunda dama, ¿cómo te llamas? En la lujosa sala de estar de la familia un hombre de mediana edad de rostro amable miró extrañado a Ilaia que parecía un cosplay con una túnica de mago. Solo llámame Ilaia. Escuché que a las sirvientas aquí se les paga bastante y resulta que me falta dinero, así que voy a trabajar un tiempo para ahorrar dinero para el próximo viaje. Ignorando directamente la mirada sorprendida de los sirvientes y sin saludar a nadie, Ilaia no estaba consciente de los candidatos y se sentó sola en el asiento de invitados en la sala de estar recogiendo los pasteles junto a ella y comiendo. Dijo su propósito. Sin ser humilde y arrogante. Es un viajero. Él la sintió sorprendido. Como cabeza de familia bien informada, nunca había visto a una viajera pura como Ilaia, pero considerando su audacia, era la primera vez que la veía. Rino Velas Pero cuál es el propósito de Ilaia, sea viajera o no, no importa cuánto tiempo pueda hacerlo, lo más importante es satisfacer a su justa hija. ¿Qué opinas de ella? ¿Lo pides? El jefe del piano que soplaba preguntó en tono cariñoso a la chica sentada a su lado. En ese momento, Ilaia, que había disfrutado de un dulce postre, finalmente dirigió su atención a la niña. Tsk tilde wow tilde. Es un poco peor que yo, pero es realmente bonito. Mientras gritaba postre, Ilaia se sorprendió de no olvidar su narcisismo. Sin embargo, la belleza que puede ser elogiada por esta bruja cabrona, la chica que fue aceptada como una hija justa por el jefe de la familia Kinfem, es realmente bastante hermosa. Es incluso un poquito hermoso. Era una chica que no parecía mucho mayor que Ilaia, con cabello negro más brillante que la seda, un vestido largo blanco que limpiaba el piso, un patrón rosa bordado en el dobladillo ancho y chulay en su brazo. Velo largo de color púrpura ahumado. Con una cintura esbelta como un sauce, usa un cinturón morado con incrustaciones de esmeraldas, su cabello negro azabache está esparcido detrás de ella y los hermosos lunares en las esquinas de sus ojos son más encantadores como el toque final. Sentada de lado en el sillón parecía sonreír cortésmente en comparación con Ilaia, pero la arrogancia y el narcisismo revelados desde la parte inferior de su cuerpo eran diferentes de la arrogancia y el narcisismo revelados en sus acciones y acciones, y su arrogancia se mostraba muy descaradamente en su rostro. No tiene ningún sentido, esta nueva hija justa de la familia Kinfen, la segunda dama, es el individuo de Fujian que escapó de la agitación del 682 antes. Ahora es Kotobuki Tomie. 397 Ahora es Kotobuki Tomie. En este momento, los ojos de Fujian recorrieron a Ilaia, como si hubiera encontrado algo, una sonrisa tan hermosa como una flor apareció en la comisura de su boca y asintió, y le dijo directamente a Ilaia. Estoy muy satisfecho contigo. ¿Qué tal si vamos a trabajar hoy? 27 Obviamente es una chica de apariencia normal sin aura mágica en su cuerpo, y su hermoso y fascinante rostro no parece tener ningún signo de magia, pero al ver la sonrisa en el rostro de la niña, Ilaia todavía tiene el corazón roto. La sensación de ser observado por una serpiente. Es una ilusión. No importa cómo se viera, no podía ver nada inusual en Fujian, pensó Ilaia con incertidumbre en su corazón, pero sus ojos se volvieron, como una bruja poderosa, estaba lista para escapar de aquí en cualquier momento. La seguridad es lo primero, la seguridad es lo primero. Este es el consejo que le dio su madre. Ella también lo pensó. Sin embargo, aún tienes que conseguir el dinero primero. 25 ¿Cómo puedo pagar mi salario de tres meses primero? Estaba lista para irse en cualquier momento, pero Ilaia le tendió la mano con confianza. Rino Velas En cuanto a la actitud de Ileia, aunque el jefe de la familia Totobuki frunció el ceño, no le importó demasiado. Había sido atrapado por el encanto de Fujian y había caído profundamente en él, pero aún no había llegado a la etapa de desmembrar a Fujian, mientras Fujian fuera feliz. No hables de darle dinero a Ileia, él no dudará en dar su vida para que Fujian Wawankin se dedique al negocio familiar. Ve con la contadora Nami por tu salario. Solo sigue mis órdenes. Ahora ve y cámbiate de ropa. Dicho esto, el maestro de familia de Totobuki le pidió al sirviente que llevara a Ileia para ponerse un traje de sirvienta. Señorita Ileia, este es su mono. Sosteniendo un traje de sirvienta blanco y negro de estilo gótico frente a Ileia, la sirvienta salió del vestuario hacia Ileia. Este país también tiene esos trajes de sirvienta. Con cierta curiosidad, tomó el traje de sirvienta frente a ella y lo miró, pero Ileia descubrió que el estilo de este traje de sirvienta no era muy diferente del estilo de los trajes de sirvienta en varios países a los que había viajado. Sin embargo, por supuesto que Ileia no puede usar tal cosa. Entonces, después de confirmar que no había nadie aquí, este tipo se aplicó directamente magia invisible y luego sacó una marioneta que era algo similar a él y la puso en el suelo. Saca tu varita y apunta al títere. Rigno Velas. Al momento siguiente, la muñeca se transformó directamente en la apariencia de Ileia. Muñeca sustituta. Originalmente era una muñeca tejida con pelo de bruja como material principal, una muñeca que podía usarse para resistir un ataque mortal, pero ahora la ha convertido en un clon y la ha usado como muñeca herramienta. Está bien. Ponte un traje de sirvienta. Trabaja para mí. Mirando al avatar de la muñeca con su hermosa apariencia, pero su rostro inexpresivo se sentía un poco menos enojado, Ileia se tapó la boca con la mano reservada y dijo con una sonrisa desenfrenada como un capitalista exprimiendo la fuerza laboral. En cuanto al jefe de la familia Kotobuki y la segunda dama, verán que algo anda mal. Ileia dijo que tiene todo el dinero, así que a ella le importará esto. Realmente no creas que es una persona legal, es una bruja y es la bruja cabrona entre las brujas. Más tarde, bajo la magia de Ileia, el clon Ileia mantuvo una expresión fría como un robot y comenzó su carrera laboral como sirvienta. Ileia. Confiando en magia invisible, mientras comía y bebía en la casa de Kotobuki, recorrió la bulliciosa ciudad de Tokio. Poco a poco, ella también entendió su situación actual. Parece que no fue simplemente teletransportada a un lugar muy lejano por un agujero negro espacial, sino que fue teletransportada a un mundo determinado. Y este mundo aparentemente ordinario no parece ser tan ordinario como parece en la superficie. Rignovelas. Después de aprender a utilizar internet tan mágico como la magia, Ileia aprendió de internet que este mundo es un mundo sin magia y un mundo dominado por la tecnología. Una vez que los países poseen aterradoras armas nucleares, se encuentran en una etapa de desarrollo pacífico. Pero, de hecho, según su observación, sin mencionar otras cosas, solo diga que en este momento se encuentra en Tokio, en esta ciudad donde innumerables animales sociales son utilizados como tornillos y exprimidos desesperadamente, los ricos disfrutan de la vida y la gente común vive. Por el bien de la vida. Pero un poco diferente de la gente común. No puedo hacerlo. Mientras jugaba con este incidente, Ileia sintió algunas respiraciones que le erizaron los pelos varias veces. Algunas respiraciones están escondidas en los callejones, otras están escondidas en las casas residenciales y otras simplemente están escondidas en un lugar determinado. En algunas personas. Y para estos, Ileia lo evitó tan pronto como lo sintió, después de todo, la seguridad era lo primero, pero su credo de vida. Y cuanto más se acercaba al centro de la ciudad, más ganas tenía de ser observada por algo, pero al final, lo que la tranquilizó fue que esa sensación de ser observada sólo parecía de verse al monitor que tenía encima de su cabeza. En comparación con la aterradora atmósfera escondida en esas ciudades, los sistemas de vigilancia establecidos por los gobiernos de estos países no permitirían a Ileia escapar directamente, pero por razones de seguridad, estaba más oculta cuando usaba su varita para usar magia. Después de todo, según Internet, en este mundo tecnológico ordinario, ¿no es ella una anomalía la que puede usar magia? Y como una persona común y corriente, la señorita Ileia gastó el dinero que ganó trabajando como doble para disfrutar de la bulliciosa vida de la ciudad, mientras aprovechaba la oportunidad para decorar flores falsas con magia, presumiendo como símbolo de felicidad recolectadas en la meseta, flores que Nevervie se venden a precios elevados. Incluso usó magia para convertirse en una niña y se la vendió a una niña que no era tan atractiva como Fujian, pero que tenía un temperamento frío y le compró un juego de cerillas ordinarias a un precio muy alto con el fin de cumplir su deseo. Una gran ganancia. Pero justo cuando la bruja cabrona fue secuestrada en la bulliciosa ciudad mientras disfrutaba de una vida lujosa. Un día. La señorita Fujian encontró su cuerpo con una sonrisa, 398 Wow tilde que rico. ¿Cómo pudiste encontrarme? La cocina Caesetti, la comida que el anfitrión invitó a los invitados a probar en la ceremonia del té de neón original, ahora no se limita a la ceremonia del té, sino que se ha convertido en un color de neón común de alta gama. Y a Fujian le gusta todo lo relacionado con el lujo y la alta gama. Hoy, para encontrar a Ilaya que usó magia sigilosa para robar comida en la cocina, Fujian rompió directamente la invisibilidad de Ilaya y la invitó a almorzar juntos. Aunque estaba sorprendida de por qué la señorita Fujian la encontró, pero de acuerdo con el principio de no comer gratis, Ilaya aceptó resueltamente la invitación de la señorita Fujian. Este sashimi es tan fresco. De hecho, como bruja migaja, a Ilaya no le gusta mucho la llamada cocina de alta gama, como el Kaeseki. Al fin y al cabo, aunque este tipo de cocina es muy delicada, la cantidad es demasiado pequeña. Sin embargo, a Ilaya todavía le gustan algunos platos de este plato, como el sashimi que tiene delante. Ilaya no tiene muy clara la carne del pescado, pero este plato es realmente fresco. Cero. Es debido a la enorme productividad de este mundo tecnológico que la gente en este mundo tiene tanto tiempo para estudiar estos platos. Al menos en su época original, aunque había brujas, pero el nivel de desarrollo todavía estaba en el mundo de las brujas de la Edad Media, no existía en absoluto una cocina tan rica. Al escuchar los elogios de la bruja de cabello gris frente a ella, las cautivadoras cejas de Fujian se curvaron en un arco que volvería loca a la gente común, y un par de ojos seductores miraron a Ilaya sin la más mínima cortesía, los ojos de Fujian eran profundos. Había una pizca de profundo desprecio. Sin embargo, Fujian pronto ocultó el desprecio, sostuvo el saque a su lado de manera reservada, tomó un sorbo y luego Fujian le sonrió a Ilaya. Con una sonrisa deslumbrante y peligrosa como una flor de color rojo brillante, incluso Ilaya, que también era una mujer, estaba hundiendo la cabeza en la comida, cuando vio la sonrisa en el rostro de Fujian por el rabillo del ojo, sus manos se congelaron. Aunque por narcisismo, arrogancia, desprecio, fanatismo financiero y cierta indiferencia por naturaleza, la razón es demasiado prominente. No mires a Ilaya, la bruja cabrona tiene una cara delicada. No suele demostrarlo mucho. Es normal tratar a las mujeres. En la superficie, expresa rechazo y angustia hacia cierta bruja que le gusta, pero de hecho, esta bruja cabrona tiene un corazón profundo. También hay una ligera tendencia a los lirios. Simplemente no es tan prominente como los otros personajes. Antes, debido al recordatorio que le dio el sirviente, su primera impresión de la señorita Fujian no fue buena, al menos era una amo de mal genio y difícil de servir. Entonces, después de vivir en la casa de Kotobuki y dejar que su clon sirviera a Fujian, Ilaya en realidad no tuvo mucho contacto con Fujian. Pero ahora, la señorita Ileia dijo que tal vez comprenda un poco por qué el maestro de familia de Kotobuki, a quien los sirvientes consideraban amable, adoptó a Tomoe. Rino Velas No hables de ese hombre. Es ella, quien acaba de ver el rostro de Fujian, la sonrisa glamorosa que puso patas arriba a todos los seres vivos y perdió un latido en su corazón. Ollévatela. Un pensamiento tan malvado vino a la mente de la abrupta bruja Ilaya. En cuanto a que Ileia finalmente desvió su mirada de la comida hacia sí misma y el cabello de su cabeza que se erizó como una antena como si estuviera hablando de algún tipo de deseo malvado, la sonrisa en el rostro de Fujian finalmente trajo un rastro de satisfacción y confianza. Confianza en ti mismo. Señorita Ileia, soy hermosa. Punto punto punto. Ilaya, cuyo atributo oculto es Lily, no puede evitar toser. Por primera vez, esta bruja narcisista que siempre dice ser más brillante que el sol está de acuerdo con la belleza de Fujian. Señorita Ileia, esta vez la estoy buscando para pedirle ayuda. 35. ¿Ayuda? Antes de decir esto, tenía curiosidad por saber cómo me encontraste. Después de escuchar la palabra ayuda y Leia se recuperó instantáneamente del encanto de Fujian y volvió a su estado anterior. Cogió un trozo de sashimi con palillos, lo mojó en la salsa, se lo llevó a la boca y se lo comió. Preguntó vagamente. Siento, la primera vez que vi a la señorita Ileia, sentí que la señorita Ileia era una mala. Después de eso, usaste tu clon como sirvienta y tu invisibilidad me hizo más seguro de esto. 99. Explicó Fujian. Lo sientes. Ileia miró a Fujian con sorpresa y el cabello de su cabeza se sacudió. Aunque su magia era fácil de descubrir para las brujas, Fujian era una chica normal sin importar cómo la mirara, sin ningún poder mágico en su cuerpo. Pero no se puede decir que sea completamente normal, que hermoso y extraño, no puede evitar conmoverse, y la apariencia que da origen a malos pensamientos no es ordinaria. Así es. ¿La señorita Ileia está interesada en ayudarme? Fujian bajó ligeramente la cabeza, la sonrisa en su rostro desapareció, un rastro de tristeza desgarradora brilló en sus hermosos ojos y la frágil apariencia de la flor le preguntó a Ileia nuevamente. No. Mientras comía la comida, las comisuras de su boca estaban cubiertas de aceite y agua, y su boca se agitaba como una ardilla glotona, pero Ileia rechazó la ayuda de Fujian sin dudarlo. Rino Velas ¿Por qué? Los ojos desgarradores de Fujian mostraron una mirada extraña, justo ahora Ileia fue claramente capturada por su encanto, pero ahora ha sido rechazada. Por el problema. Y sin dinero. 35. Ileia lo dijo directamente, y la realidad hizo que la boca de Fujian se torciera vagamente. Este es el primer chico que todavía está obsesionado con el dinero después de haber sido encantado por ella. Esas personas en el pasado no se apresuraban a contribuir con todos ellos. Hasta que al final fue succionada de sus huesos, incluso le ofrecieron su vida. Oye, señorita Ileia, ¿le gustaría trabajar como empleada doméstica a tiempo parcial? La señorita Fujian, que había ocultado bien sus emociones, volvió a preguntar. El dinero es, naturalmente, cuanto más, mejor, y tengo la intención de ganar dinero. Dijo Ileia sin dudarlo. ¿Dónde está la intención de trabajar? 35 Al ver la falta de interés de Ileia, la expresión del rostro de Fujian se volvió un poco reacia. Si es posible, quiero ganar dinero sin trabajar. La boca de Ilaia no se detuvo, lo que dijo fue justo. Te estás burlando de mí. Fujian, que no era nada bueno, ya estaba un poco enojado. ¿Dónde es? Ilaia agitó la mano con una sonrisa y luego volvió a preguntar. ¿Cuál es la recompensa? 99 Remuneración. Wenian Fujian arqueó ligeramente las cejas, extendió la mano y sacó de sus brazos una tarjeta negra con fragancia corporal y la puso frente a Ileia. Rigno Velas. Una tarjeta negra anónima, siempre que conozcas la contraseña, puedes usarla, contiene mil millones, mil millones de yenes. El cuerpo agarró la tarjeta negra de la mano de Fujian más rápido de lo que se dio cuenta, y los palillos en la mano de Ileia cayeron directamente al suelo y preguntó en tono de sorpresa. No, mil millones de dólares. Después de darse cuenta de que la expresión lastimera de Chuchu era inútil para Ileia, y que el dinero parecía ser más efectivo para este tipo, Fujian dejó a un lado su expresión lastimera y dijo con una sonrisa engreída en la comisura de su boca. ¿Qué carajo es un trabajo que puede tener tanta venganza? Después del shock, la expresión del rostro de Ileia no era muy atractiva, porque la escena frente a ella le recordaba los eventos que encontró en sus viajes que la dejaron muy desconsolada, e incluso un mundo paralelo fracaso. Sal de esta cosa y así quedarás enegrecido. Tristeza contracorriente. Una bruja pagó un precio enorme para salvar a su amiga a través del tiempo, pero finalmente descubrió la verdadera desesperación y finalmente tomó el recuerdo de ella y de su amiga como sacrificio, y una vez más mató a su amiga con sus propias manos. Esa vez, la bruja también le pagó una recompensa que la conmocionó durante 100 años. Ileia, fui atacado por una organización malvada, buen dinero. Creo que también has notado la diferencia en mí, soy tan hermosa y puedo sentir muchas cosas escondidas en el mundo, como tú. Esa organización malvada está observando mi talento, agarrándome, haciendo muchos experimentos humanos conmigo, tratando de usar y estudiar mi talento. Incluso arrestaron a muchas personas que piensan que usted tiene talentos anormales como la señorita Ileia. A sus ojos, aquellos de nosotros con talentos anormales somos los mejores experimentos. 39. Puedes encontrarte conmigo aquí porque tengo suerte. Durante un experimento humano, el lugar donde nos retenían fue atacado por los sujetos experimentales. Escapé del caos y fui adoptado por mi amable padre. Pero su poder es demasiado grande, si me encuentran, mi padre no podrá protegerme, así que espero que si me encuentran, la señorita Ileia pueda llevarme. La segunda señorita Fujian dijo con sinceridad. La información contenida en las palabras hizo que los ojos perezosos de Ileia se pusieran serios. Organización que se dirige a personas con talentos extraordinarios como yo. ¿Cómo se llaman? La fundación SCP. 9. 399. La fundación SCP. A través de la comprensión del mundo en internet durante este periodo de tiempo, Ileia no ha oído hablar del nombre a la organización. Sí, ¿la señorita Ileia aceptará este encargo? 99. Preguntó la segunda señorita Fujian con una sonrisa. Bueno y, aunque solo te aleja cuando estás en peligro. Pero también será contra alguna organización malvada. Con una mirada angustiada en su bonito rostro, Ileia dijo vacilante mientras sostenía sus dedos. ¿La señorita Ileia planea rechazarme? Fujian frunció el ceño y miró a Ileia con un toque de malicia en el fondo de sus ojos. Por supuesto, algo tan peligroso es añadir dinero. Después de aplaudir la tarjeta negra en su mano, Ileia dijo con una sonrisa como una moneda de oro en su rostro, hay tantos artículos de lujo en este mundo que Ileia no despreciará su dinero. En este sentido, la señorita Fujian también mostró una brillante sonrisa en su rostro como Ileia. Después de todo, como una existencia parecida a un virus parásito, encantadora belleza, a la señorita Fujian nunca le faltó dinero. Pero en este momento, la segunda señorita Fujian no planeaba agregar más dinero, se puso de pie, Fujian pasó por alto la larga mesa de caoba frente a ella y caminó hacia la chica con pasos encantadores ante los ojos atónitos de Ileia, con un estallido de aroma depravado. Fujian extendió sus manos claras y delgadas y levantó la barbilla de Ileia, y la encantadora sonrisa en el bonito rostro de 283 cautivó el alma, atrayendo los ojos de Ileia como un imán. Señorita Ileia, ¿me ve lo suficiente? Los labios rojos se separaron ligeramente y Fujian enganchó la barbilla de Ileia y acercó su boca a la oreja de Ileia. Por un tiempo, la lujuria en el corazón de Ileia supera la codicia por el dinero. Pero puedes, Rino Velas vive en la misma villa que Fujian y en este momento Fujian la seduce activamente. Frente al indescriptible encanto de Fujian, incluso la bruja de más alto rango, incluso la bruja basura Ileia, que siempre es misericoriosa y nunca la pierde, finalmente se entrega a Fujian. En el encanto. Bastante sonrojada al mirar a Fujian, asintió lentamente. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Fujian era como una rosa roja brillante, hermosa y peligrosa. El siguiente momento. No he esperado a que Ileia vuelva en sí. Tomie bloqueó directamente la boca de Ileia con sus labios. Hizo que los astutos ojos de Ileia se mancharan de niebla, y el aura en sus ojos también se tiñó con el color que pertenece a Fujian. Los labios se partieron durante mucho tiempo. Ileia, que se ha inspirado completamente en la naturaleza del lirio de Fujian, mira a los ojos de Fujian y se vuelve cada vez más ardiente, incluso codiciosa, después de que Ileia aceptó el empleo, Tomoe finalmente pudo ser un poco más audaz para salir de compras. Durante el tiempo que vino a la casa de Kotobuki, porque a diferencia de otros Fujian, la mantuvieron en la fundación para realizar investigaciones y la encerraron en una habitación sencilla sin ningún lujo que llenara su corazón y nunca pudo satisfacer su deseo por completo. Ni siquiera se atrevía a salir. La puerta del pianista. Aunque también puede conseguir sirvientes que le compren cosas, no puede ir de compras y disfrutar de las miradas abrasadoras de los hombres. Fujian dijo que casi murió asfixiado. Pero Fujian también es digno de ser Fujian. Como una colección del concepto de niña malvada, aunque tiene una apariencia hermosa. Pero la arrogancia, la mezquindad, la vanidad, la avaricia, los celos y son su esencia. Pudo contenerse cuando antes era pianista, pero una vez que salió, su naturaleza arrogante y vanidosa la hizo ignorar directamente la amenaza de la fundación, usar su belleza para seducir a los hombres presuntuosamente y provocar encuentros con parejas y parejas. En camino. Diviértete con esto. Como resultado, un gran número de parejas locales se separaron y todos los hombres se reunieron alrededor de Fujian como las estrellas sosteniendo la luna, y las mujeres estaban celosas de la belleza de Fujian. Rino Velas, Perra, Zorro, Sucubo, Perra, también se extendió la reputación de la misteriosa segunda dama del pianista. Finalmente llamó la atención de la fundación. Presta atención a todos los cambios relacionados con Fujian. Esta es una tarea habitual para todos los miembros de la fundación SCP. Comenzó actividades y le gustaron especialmente los lugares con mucha gente, y entró y salió de restaurantes y tiendas de lujo, aunque después de capturar a Hileia, Tommy estuvo corriendo durante mucho tiempo con la ayuda de la magia de Hileia. Pero cuando siempre hay fallas en la magia, el carácter de Fujian es muy malo. Cuando volvió a salir con un hombre casado, la esposa que estaba saliendo con su marido fue directamente al restaurante y abofeteó a Fujian. Esta vez, la magia de encubrimiento ejercida por Hileia sobre Fujian se rompió y Fujian estaba enojado. Que señora también fue golpeada por su marido. CFBG y el rastro de Fujian también fue descubierto por la fundación. Tan pronto como se descubrió el rastro de Fujian, la fundación también tomó medidas. El grupo de trabajo con Tanjiro como comandante de la operación de contención de Tomie, con privilegios gubernamentales, allanó la vida de Kotobuki con el fin de atrapar terroristas. Y justo cuando reprimieron a todos los hombres y mujeres de la familia Kotobuki que estaban encantados con Fujian y a los chicos que estaban locos por Fujian, bajo el liderazgo del afortunado que no fue notado por Fujian, pero que estaba encantado por Fujian, ellos encontré una habitación lujosa tomando una siesta. De Fujian. Cuando estaba a punto de arrestar a Fujian directamente. Tanjiro y los demás se encontraron con Ileia. Una guerra estalló directamente. En términos de poder destructivo, la bruja del mundo de Ileia es mucho menos devastadora que la bomba nuclear del mundo de la tecnología. Pero es tan práctico como la magia de Harry Potter. La magia del mundo de Ileia no es poca. Incluso involucra magia misteriosa como el tiempo. Rino Velas. Entonces, después de conocer a Tanjiro y los demás, se puede decir que Ileia y estos contingentes fuertemente armados son aplastantes. Al convertir las armas en manos del grupo de trabajo en juguetes, Ileia tomó a Tomie directamente, pero más allá de sus expectativas, llevaba a Tanjiro, a quien ella había convertido en una espada de juguete, pero usó el juguete abruptamente. El cuchillo decapitó vivo a Fujian frente a ella. La sangre de Fujian la salpicó. Al ver esta escena, Ileia ni siquiera supo qué le pasó. Frente a este amante, Tomie, que se había estado acostando con ella recientemente. Al verla decapitada, Ileia no sintió ninguna tristeza. Por el contrario, al mirar el cadáver decapitado de Fujian y la sangre de Fujian en su cuerpo, su hermoso rostro mostró gradualmente una sonrisa morbosa. Luego, después de mirar a los soldados del grupo de trabajo, sostuvo directamente la cabeza de Fujian. Escabullido. Dejando el cuerpo de Fujian tirado en el suelo con sangre. En respuesta, los miembros del contingente que estaban familiarizados con las características de Fujian cremaron apresuradamente el torso de Fujian sin soltar una gota de sangre. Después de lidiar con todo esto, la pobre persona que quedó encantada con la familia de Fujian fue entregada a las personas de la clase de memoria espiritual del departamento de logística para que limpiaran su memoria. Tanjiro miró en la dirección en que Ileia se fue volando con la cabeza de Fujian en sus brazos, pero su expresión se volvió solemne. Un solo Fujian ya es tan aterrador como un virus. Si el propio Fujian no es hostil a otros Fujian, e incluso desea matar a su clon, la introducción de Fujian es incluso más aterradora que un virus. Y ahora Fujian está mezclado con una mujer que puede usar magia. La magia de la otra parte todavía es muy fuerte, y que bruja acaba de mancharse con la sangre de Fujian, ¿verdad? Con la aterradora habilidad parasitaria de Fujian. ¿Lo que sucederá? Mutaciones. Al pensar en algunos de los experimentos parasitarios de la fundación sobre las células de Tomie y su contención, Tanjiro sintió un escalofrío en los pies. Pero vistiendo un disfraz de mago y montando una escoba, no sería un colega del ministerio de magia de Hogwarts el que quedara encantado con Tomie. Sería mejor si alguien del ministerio de magia se encargara de este asunto. Pensando en esto, Tanjiro rápidamente informó la inteligencia de hoy al portador del departamento de campo de Hogwarts. Después de recibir el informe de Tanjiro, la persona a cargo del departamento de campo de Hogwarts verificó rápidamente la información de Hialeia. Después de confirmar la identidad de la otra parte como estudiante o graduado que no pertenece a Hogwarts, informó el asunto de inmediato. Entonces ahí estaba la escena que discutieron a Yasaka y y los demás. 400 fuera de Tokio, lejos del próspero pueblo urbano de Ukisan Villaje. En una tarde tranquila, los cálidos rayos del sol alto proyectan un halo sobre la tierra. Mirando hacia arriba, no deslumbra. Los rayos de luz dorados caen sobre las casas de campo junto al río Shixi y pasan. El río Shixi pasa y, bajo el resplandor del sol, la luz de Yingying parpalea. Nagisa Ichiba, cuyo padre es el cabeza de familia de una celebridad local, es la única niña del pueblo a la que se puede llamar hija de una hija en este pequeño pueblo de Ukirán. Y gracias al trabajo de su padre, siempre da la impresión de ser muy humilde y madura. Quizás la razón de esta impresión hizo que la maestra le asignara una tarea. Esta misión es visitar a una niña que acaba de perder a su padre y a su hermano en un accidente. Cúpula salvaje de Kasuga Cuando era niña, Ichiye vio una vez a esa niña enferma y débil con un hermoso cabello como crema, y tuvo una cierta impresión de ella, pero después de que la niña siguió a sus padres y su hermano se mudó a la ciudad, nunca volvió a ver a esta niña. Sin embargo, manteniendo la tarea encomendada por la maestra y la información que la maestra obtuvo del abuelo de la niña, Jiiye no pudo evitar suspirar de lástima por el pobre destino de la niña. Es realmente el destino, Ichiye no era una joven comprensiva, pero la experiencia de Kion la hizo demasiado comprensiva. Según la información que obtuvo de su maestra, Kion fue hospitalizada a menudo debido a su enfermedad desde que era niña. Dificultad para integrarse al entorno escolar. El personaje es taciturno y débil. No dispuesto a comunicarse con los demás. De esta forma, no son muchos los amigos que son introvertidos, y ahora los padres y hermanos más cercanos se han ido uno tras otro. Las chicas no pueden pensar en eso. Pensé para mí mismo que esta también era la razón por la cual Najis a Jiiye, que parecía estar estable al principio, en realidad estaba muy impaciente y no persuadía a los demás en absoluto, pero aceptó con el maestro y se hizo cargo de esta tarea. Está muy preocupada de que la chica del mismo pueblo, esta chica introvertida, no pueda pensar en ello y abandone su vida. Rino Velas Pero justo cuando se dirigía a Kiongia Road, caminando por un camino de concreto en el campo que era suficiente para que pasarán tres autos, de repente se encontró con una persona de frente. Para un pueblo pequeño como Oukirán, los extranjeros son definitivamente raros. Después de todo, la población de Neon ha estado fluyendo hacia las grandes ciudades desde el comienzo de la industrialización, especialmente Tokio, que ha reunido a más de tres capas de población de Neon. Lo mismo ocurre con la aldea Oukirin. Además, Oukirin Villaje en Sino es una atracción turística, por lo que la mayoría de la gente no viene aquí. En particular, esta persona frente a él todavía vestía ropa sólida, una capa y una capucha blanca que cubría su rostro. Él está vestido así, la señorita Yie miró al extraño con sospecha y luego miró al sol que colgaba en el cielo. En este clima cálido, vestía muy gruesamente y llevaba una bolsa grande detrás de él. ¿No es sexy? ¿O le pasa algo a esta persona? Nagisa Ichiye, quien siempre sintió que este extraño exudaba mal aliento, quiso detener al extraño que no podía ver su rostro frente a él, pero tal vez era alguna ansiedad desconocida en su corazón, y al final, la señorita Ichiye decidió rendirse, ¿qué hacer? Nadie quería pasar junto a otro sin verlo. Sin embargo, justo cuando Ichiye se acercó a este extraño, la otra parte la detuvo. Puedes interrumpirme. Era muy bonito, pero daba una voz cansada porque llevaba varios días sin dormir. Provino de debajo del manto de un extraño. A diferencia del villano que sospechaba la señorita Ichiye, era una voz femenina muy agradable, en un instante, la señorita Ichiba, que se sentía incómoda en ese momento por el extraño vestido del extraño, no pudo evitar reírse de sí misma en su corazón. Es cierto que está demasiado nervioso para pensar que la otra parte podría ser algún tipo de persona peligrosa. En la superficie, la señorita Ichiye se detuvo con calma y cortesía frente al forastero y preguntó con sospecha. ¿Hay algo que necesites ayuda? Soy un viajero que ha viajado por todo el mundo y quería preguntar cómo llegar, ¿sabes cómo llegar al hotel más cercano? Frente a la respuesta de la persona frente a él, Ichiye inclinó la cabeza en duda, ¿un viajero que viaja alrededor del mundo? Rino Velas. Pero la voz de la niña suena similar a la de ella, ¿no debería a esta edad estar en la escuela como ella? Pensando en esto, por un tiempo, Ichiye no pudo evitar sentir una gran curiosidad hacia la chica frente a él y respondió al mismo tiempo. Desafortunadamente, debido a que no es un destino turístico, no hay muchos turistas extranjeros en el pueblo entre semana y no hay muchos turistas extranjeros y, naturalmente, nadie ha construido un hotel. Incómodo, no hay hotel. Sonó la voz que parecía acostumbrada a la capa de la niña, con un poco de queja, pero era más una costumbre. Parece que ella es realmente una viajera que viaja por el mundo. Esto hizo que la señorita Ichiba preguntara con curiosidad. Escucha la voz, deberías tener aproximadamente la misma edad que yo, no necesitas ir a la escuela. Buscando flores, ¿ir a la escuela? Ya aprendí los conocimientos necesarios para la educación más alta y los aprendí del maestro Fran. Dijo la niña con un tono orgulloso en su voz, incluso a través de la capa, Yie podía escuchar el orgullo en el tono de la niña. La más alta educación, graduados. ¿Significa esto que has completado tus conocimientos universitarios o que te has graduado de la escuela de posgrado? ¿Has conocido a un genio? Wenian Jie dejó de vigilar a la niña y dijo con una mirada de admiración y duda. Eres un genio. ¿Pero por qué llevas una capa en un día tan cálido? Después de permanecer en silencio por un rato, la chita desconocida frente a ella suspiró impotente, luego se quitó la capucha, revelando su hermoso rostro debajo de la capucha. Las canas no son del tipo de ceniza que se ha quemado, sino de una hermosa cana con un toque de blanco como un rostro pintoresco, tierno y encantador, con una dulce sonrisa que parece profesional, muy bonita. Rigno Velas. Pero desafortunadamente, el rostro de la niña no está nada mal en este momento, como si no hubiera dormido durante mucho tiempo, su piel ha perdido el color de la sangre, su lindo y encantador rostro está un poco demacrado y un par de estrellas, como los ojos están cubiertos con una capa de capas. Círculos oscuros gruesos. En ese momento, vi que la niña se reía secamente y decía un poco avergonzada. He tenido prisa recientemente, a menudo no duermo bien y mi cara no está bien, así que uso una capa. Oh, así es. Como dama mayor y miembro del partido de control Ian, Jiye naturalmente creyó en las palabras de esta chica demacrada pero hermosa y, al mismo tiempo, estaba muy entusiasmada y la invitó. Debes haber viajado mucho, tengo curiosidad por tu experiencia, ¿qué tal si te quedas en mi casa por la noche? De acuerdo. Sin dudarlo, la chica aceptó la invitación de Ichiya, provocando una sonrisa en su rostro. Por cierto, aún no he preguntado, ¿cómo te llamas? Y leía, una viajera. Con un par de ojos de panda y un rostro demacrado, Ilaia se presentó. Nagisa Ichiba, una estudiante de secundaria. La señorita Ichiba también se presentó y le dijo a Ilaia al mismo tiempo. Por cierto, ahora voy a visitar la casa de Kazugano-san, y leía, ven conmigo. Entonces te llevaré a mi casa. Siete dólares. Ilaia asintió con indiferencia, por el momento puede encontrar un lugar donde dormir sin tener que dormir en la calle. Fin de este episodio.